El edificio García Flores 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 Estaba destinado en el Ministerio de Marina como oficial tercero. De este trabajo, por el que recibió las felicitaciones y gracias de la reina, se conservan además en el museo los originales manuscritos. Son más de 700 páginas y de un formato casi de tamaño folio, un poco más. Son más. En las conferencias de la mañana se pudieron también ver. Quizás de uno de los barcos había llegado a Manila el 26 de junio de 1859 al mando de la corbeta Narváez, barco del que era comandante desde 1857. Las singladuras de esta embarcación están también recogidas en el diario de navegación del entonces teniente de navío Casto Méndez Núñez, conservadas en este museo junto a la distribución de la tripulación y el plan de combate. Le pongo aquí dos imágenes simplemente de este último que le acabo de mencionar. Quizás de uno de los barcos piratas con los que se enfrentó simultáneamente al mando del vapor Jorge Juan en 1860, procede la lantaca que las personas que visitaron estas salas pudieron contemplar. La toma de la fortificación o cota de Pagalugán, que ya se mencionó en otra intervención, le supondría su ascenso a capitán de navío el 30 de enero de 1862, cuando apenas habían transcurrido ocho meses desde su anterior ascenso a capitán de fragata. En este cuadro de Juan Franz ya lo vimos como capitán de fragata. En ese momento no existe el empleo de capitán de corbeta y un capitán de fragata son tres galones con la forma o dispuestos en forma de L o de martillo, que se decía. Cuando Méndez le realizan este cuadro, en estas fechas, ya está ostentando el mando del vapor de ruedas Isabel II, buque recogido en esta fotografía, una de las muchas que forman parte de la colección del ilustre marino. Bajo su mando, este barco parte de Cádiz y realiza diversas singladuras, desde que ya se señala a la mañana, desde La Habana y Santiago de Cuba, Haití, Venezuela y Santo Domingo, recogidas en el diario de navegación que también conservamos. Las imágenes que les muestro con la distribución de la dotación corresponden a las páginas iniciales de ese diario antes de la partida desde Cádiz. En el museo también conservamos una serie de cartas oficiales referentes a la brillante labor militar y diplomática que ejerció ahí, como ya se dijo, en medio de la guerra civil en Venezuela y la guerra de Santo Domingo. En este mismo diario también anota las vicisitudes de las singladuras que realizó mandando la fragata Princesa de Asturias, con la que siguió navegando por estas mismas aguas. En una vitrina, en otro lateral de la recreación de su despacho, se exponían, entre otros, algunas de las piezas conservadas de sus uniformes, su revólver Lefachó modelo 1858. Creo que en el Museo Naval de Madrid está el de Antequera, también es un Lefachó de modelo, como digo, 1858. También estaba en esa vitrina o en ese mueble la cruz de distinción de Fernando Po, con la que se premió en 1843 a la dotación del bergantín de guerra Nervión, en el que entonces estaba sirviendo como guardia marina. Fue el primer destino a bordo, ¿no? Y esta cruz se le concedió a todos los miembros de la dotación de ese bergantín por la recuperación de esa isla, que también se mencionó a la mañana. Es la particularidad de esta medalla, no está tanto, digamos, en su valor militar, digamos, sino en el hecho de que es la única que se conserva. Y forma parte de la exposición en la Perla de África, celebrada en el Museo Naval de San Fernando en 2018, en recuerdo de los marinos españoles que sirvieron en Guinea Ecuatorial y, espacialmente, en Fernando Po. Próxima a ella estaba la medalla de Pío IX, que recibió, igual que todos los miembros de la expedición española, que en 1848 acudió en auxilio a este pontífice cuando le fue arrebatado su poder temporal en los estados pontificios, en la revolución que proclamó la República Romana. Entonces, era el Férez de Navío en el bergantín volador. De su servicio en este buque conserva también el museo, el diario en el que fue anotando las vicisitudes de los viajes que realizó entre 1846 y 1850 a las costas de América del Sur y por el Mediterráneo. También se podía contemplar en esta vitrina, en este mueble, los gemelos de mar realizados en plata que los oficiales y comandantes de la Numancia, Juan Bautista Antequera, le regalan en 1867 al regreso a Cádiz de la Numancia. Además de figurar la dedicatoria, los nombres de los oficiales aquí en los nervios de Las Palmas, también figuran en medio las alusiones a la navegación por el Estrecho de Magallanes, la acción realizada en el archipiélago de Chiloé, el bombardeo de Valparaíso y el combate del Callao. Además, en el museo conservamos la carta que le envían Antequera y los oficiales con este regalo, así como el borrador de la respuesta del marino que estaba entonces a bordo de las naves de Tolosa en 1868. Una pieza muy destacada es el álbum fotográfico en el que Méndez Núñez selecciona 170 fotografías entre las 400 que había reunido en su etapa al mando de la Escuadra del Pacífico. A sus características y las de las fotografías que la compone, y con mucho más detalle de lo que yo le estoy diciendo, se va a referir mi compañera Cristina Echave en una próxima intervención. Allí estaban las imágenes del comandante general, bueno, diríamos hoy jefe del Estado Mayor, Miguel Lobo, y los comandantes de cada una de las regatas y de otros buques. Pero además de estar las fotografías de estos jefes y también las de oficiales, suboficiales, estaban las de los propios marineros y se indicaba en ellas su nombre y en algunos casos el puesto que abordo como Juanetero, Gaviero, Cabo de Mar, Cabo de Cañón. Y lo que realmente son es un ejemplo de lo querido o lo que valoraba Méndez Núñez a la dotación de sus buques y lo querido que este era para ellas. Hasta el año 1946 no estuvo terminada por su complejidad la recreación de la Cámara de la Numancia, en la que participa activamente Julio Guillén, entonces capitán de navío y director del Museo Naval. El punto de partida de acceso a la Cámara fue experimentando algunos cambios siempre con el modelo de la Fragata Numancia presente. En esta primera imagen la vemos colocada en un lateral con el célebre cuadro de Muñaz de Graen al fondo. Esta obra que recoge el momento en el que Méndez Núñez cae herido durante el combate del Callao fue prestada por el Museo Naval para la inauguración de estas salas y posteriormente sustituida por óleo de Rafael Monleón con los buques en pleno combate. Así estaba este recinto en la última, digamos, antes de cerrar al público estas salas. Voy a soltar algunas cosas para no alargar mi explicación. En la pared que nos estaba viendo, bueno, perdón, el modelo de la Numancia expuesto, que podrán ver en esta exposición, digamos, de carácter temporal que verán al terminar estas intervenciones, depósito también del Museo Naval, nos permitía explicar las características de este primer buque blindado español en estar en servicio, construido en los astilleros de la Seine, franceses de la Seine, del que se le da el mando a Méndez Núñez, que tenía por delante muchos capitanes de navío más antiguos que él. Nos permitía hablar de sus 96 metros de eslora, de su coraza de 13 centímetros de espesor, dispuesta a 7,5 metros sobre la línea de flotación y 2,3 bajo ella, de sus cañones de 68 libras, de su dotación compuesta de 590 miembros, de los cois que estos usaban para dormir coloscados cuando no estaban siendo utilizados con esta finalidad en la batallola, de su autonomía y del gran consumo de carbón que se planteó la mañana, como hacían para el consumía, con dos de sus ocho calderas funcionando, 36 toneladas de carbón cada 24 horas. Este es uno de los grandes problemas que tienen estos barcos, que no tienen dónde aprovisionarse y no se puedan, digamos, atracar en un puerto que no existe, tienen que fondear y hay que llevar en pequeñas embarcaciones para, digamos, suministrarles el carbón. Hablábamos también de la velocidad que alcanzaba, se dice 13 nudos, en el cuaderno de navegación que el museo tiene, se habla que alcanzaba 12 nudos, 12 millas por hora, 12 nudos con 8 calderas funcionando, 10 con 6 calderas y 8 con 4 calderas funcionando. También hablábamos de su arboladura y velamen de fragata, aunque de escaso tamaño. Hay que decir que también hablábamos de la evolución de este barco y cómo le va a desaparecer luego, se va a sacar esa arboladura, pero en este momento es fundamental y estos barcos ya dejarán de ser fragatas y se convertirán, irán evolucionando hasta convertirse simplemente en acuadazados. Las dimensiones de esta arboladura y de este velamen eran muy pequeñas para navegar a vela y cuando la Numancia, en el Pacífico, trata de navegar a vela, porque cada barco irá como a la velocidad que pueda, teniendo tantos enfermos de este corbuto como tenían, pues la Numancia es la última, navegando lo que metabela. También hacemos referencia al hecho de que este modelo, que les muestro aquí, fíjense la proa, seguramente por ser anterior a la construcción del propio barco, carecía con respecto al buque real que se puede contemplar en dibujos o fotografías y otras representaciones artísticas de esa proa avanzada, igual que se puso, como ya se señaló, de moda en esos momentos y para poder utilizar en posibles abordajes a otros buques en combates que se hacían entonces con estos cañones a corta distancia. Una pieza muy interesante, y en ella me voy a parar un poquito más, es el viaje lleno de incertidumbre que afrontó este blindado para reforzar la escuadra que el entonces Teniente General Pareja mandaba en la costa de Perú y Chile y que se puede seguir en el diario de navegación que conservamos en el museo. En él, Méndez Núñez deja constancia de las 64 singladuras que invirtió en recorrer la salgo mar de 9.000 millas, unos 17.000 kilómetros, que separaban el punto de partida, Cádiz, del puerto del Callao. Esta larguísima travesía se debería realizar con escalas en Cabo Verde, Monte Videu y finalmente en el puerto del Hambre, como veremos, para poder abastecerse de carbón. Además de las anotaciones habituales en estos diarios, el marino que hoy recordamos va describiendo los problemas que fueron afrontando como los grandes balances que se produjeron desde la partida y llegaron a los 52 grados por ambas bandas, sumando las dos bandas, en la singladura sexta. Otro gran problema es que se refleja la temperatura muy elevada que se registraba a bordo. Las dificultades con el destilador de agua que no proporcionaba toda el agua dulce necesaria y no se resolvió hasta la singladura 19 con la elaboración de uno nuevo. La grave averida producida en la singladura 36 cuando se paró la máquina a pocas horas de haber partido de Montevideo y convocó a la Junta de Oficiales y se navegó a vela hasta que se solucionó el problema en la tarde del día siguiente. Al final de la página de acaicimientos de ese día escribe Méndez Núñez de todo esto lo que resulta es que he perdido la confianza en la máquina y en los maquinistas y difícil será vuelva a recobrarla y me temo tener ratos muy desagradables en mi viaje. El acta de esa reunión de oficiales que convocó Méndez Núñez también figura en nuestro archivo documental. No volvería a haber problemas de ese tipo en la Numancia. No volvería a tener ningún problema como ese. Un punto de una gran dificultad en el trayecto era la navegación por el Estrecho de Magallanes y en el diario Méndez Núñez la va describiendo con detalle. A él llegan en la singladura 44 cuando avistan el cabo de las Vírgenes y enfilan la entrada. Escribe entonces durante la noche el buque se manejó muy bien con la mar gruesa recibiéndola por proa y amura. Bueno, también que se comportó que el marqués de la Vitoria que lo estaba acompañando para llevarle el carbón desde Montevideo se quedó atrás y tardó cinco días en llegar. Bueno, durante la noche el buque se manejó muy bien con la mar gruesa recibiéndola en proa y amura con valentía. Sus cabezadas son suaves y no dudo que si se le quitasen las torres sería una buena embarcación. Entiendo que son las torres blindadas que tenía la anumancia en la que no se quiso proteger durante el combate del Callao por lo que cayó herido. Va fondeando para pasar las noches la tercera en el puerto del Hambre en donde espera al marquer de la Vitoria que les trae las 400 toneladas de carbón que necesita para poder concluir el viaje. La acompañaba con este propósito desde Montevideo pero se había quedado atrás ante las condiciones del viento y el mar. Allí ya no quedaba ningún resto del asentamiento español que había creado Sarmiento de Gamboa en 1584 sino solamente permanecía el nombre que el corsario inglés Cabernet le puso aquel enclave cuando cuatro años después se llevó de allí a uno de los supervivientes que quedaban dejando a los 14 restantes morirse de hambre. Vendel Núñez se detiene a notar en el diario estos acontecimientos históricos para indicar finalmente que la Numancia colocó en aquel lugar una pequeña lápida de mármol en ella se escribió Fragata Numancia abril 1865 España. La última noche en el estrecho la pasaría fondeada con los cañones cargados y dispuesta para el combate en las proximidades de la corbeta peruana América que se había resistido a mostrar su bandera. De allí partiría para recorrer el último trecho del Magallanes dejando constancia de la visita de una canoa con nativos de los que se indica que eran de dimensiones mayores que los del Puerto del Hambre. Vendel Núñez da gracias a Dios por permitirle realizar con tanta felicidad una navegación tan difícil para cualquier buque y muestra su asombro de que los nativos puedan vivir en aquellos parajes tan inhóspitos con montañas en las que no se veía más que nieve y rocas. Solo en las orillas había pequeños extensiones de verde un paisaje digno de un buen pincel escribiría en el diario. Seis páginas seguidas recogen en dibujos los perfiles de la costa de estos parajes a los que hay que añadir los que en otros apartados del diario mostraban otros enclaves de interés para la navegación. Llega finalmente la Numancia al Callao el 5 de mayo de 1865 después de haber recorrido 3.000 leguas y consumido 2.800 toneladas de carbón. Allí se fotografía Méndez Núñez en aquellos días. El éxito de esta travesía ningún barco blindado había hecho hasta entonces una navegación similar la valió para ser ascendido a brigadier el 20 de junio. Quería hacer una pequeña declaración una pequeña comentario. Todo lo que yo le estoy mostrando son fondos que tenemos aquí en el museo. No utilizo ninguna otra fotografía dibujo etcétera que no esté en los fondos del museo. Decía que había ascendido a brigadier por el éxito de la travesía y el segundo comandante y el segundo comandante antequera arciende entonces a capitán de navío y tomará entonces el mando de la nomancia. En esta imagen que les estoy mostrando ya lo vemos con este grado brigadier y jefe de escuadra tienen los mismos galones. La diferencia es que un brigadier están en plata frente a un jefe de escuadra que sería oro y que en una fotografía en blanco y negro no se ve no se aprecia claro. Lo curioso de esta fotografía es que es de Juan Lorén establecido en Madrid en esos años por lo que llevaría a pensar que simplemente se trata de una reproducción de una foto realizada con anterioridad en el Callao. Efectivamente es así pero tiene la particularidad que es una foto de cuando estaba en el Callao y era capitán de navío a la que en esta fotografía se le superponen cosa que en la actualidad es sumamente fácil pero en esa época no había el Photoshop y en ese momento es complicado y ven que le superponen los galones de brigadier. A partir de esta imagen retocada este fotógrafo realizará varias composiciones en las que se muestran a los comandantes de los buques y a la propia fragata Numancia en el centro. Como brigadier Méndez Núñez adelantaba pues a los capitanes de navío todos de grandes méritos y mayor edad que la suya que estaban al mando de las fragatas de la escuadra del Teniente General Pareja y al quitarse este la vida el nombramiento como comandante accidental de aquella escuadra que estaba en una situación tan complicada en una costa hostil y con grandísimas dificultades para aprovisionarse de carbón. De esta escuadra compuesta por las fragatas de hélice Resolución Blanca Villa de Madrid y Berenguela junto con la carropeta vencedora conservaba don Casto varios testimonios fotográficos a los que hay que añadir los de la Almanza incorporada a la escuela y a la escuadra al año siguiente de su llegada. Ya en el interior de la cámara algunos de los visitantes que accedieron este recinto descendiendo por una estrecha escalera iluminada por un farol marinero bueno quiero decir que el farol marinero aquí está apagado porque si no habría mucho contraste cuando se hizo esta fotografía bueno pues digo descendiendo por esta estrecha escalera iluminada por un farol marinero llegaron a sentir que estaban en el interior de aquel buque lleno de historia incluso hubo quien o quienes tuvieron la sensación tal vez por el abombamiento como los rascos el abombamiento de la cubierta tuvieron la sensación de que un mar plácido estaba meciendo suavemente en cualquier caso el recuerdo de aquel lugar emblemático permanecería en su memoria si siguiendo Julio Guillén un museo tiene que producir una emoción en los visitantes y los objetos deben tener un poder evocador pienso que el montaje de este recinto lo lograba además de señalar los objetos expuestos algunos de este barco y otros de barcos de aquella época que se irían incrementando por el paso del tiempo tratábamos de que se imaginase a Méndez Núñez reunido con el mayor general Miguel Lobo y los comandantes de los buques valorando cómo atacar el puerto del Callao tan fuertemente armado y el riesgo que eso suponía nos servía para este propósito la carta náutica inglesa expuesta sobre la mesa y la que a su lado mostraba la disposición de las baterías de cañones que finalmente a los que finalmente se enfrentó la escuadra al preferir el riesgo al deshonor acción representada en diversas bueno esta es perdón este es la ese digamos al lado de la carta náutica inglesa este es un fundamento de la otra carta y aquí bueno pues está en la disposición de los cañones y de la disposición de los buques que no me puedo parar a comentar las decía que enfrentado el desarrollo de este célebre combate se puede seguir dentro perdón este combate fue digamos tenemos también algunas representaciones que lo bueno artísticas que lo muestran y este este cuadro de Antonio y Consejo que dedicó a Mende Núñez dos años después de este acontecimiento presenta muy bien la distribución de los barcos tal como ocurrió en la realidad y que se los pongo aquí sus nombres vamos a ver las las fotografías que conservamos y que luego les mostrará con mucho más y hablará con mucha más extensión Cristina muestran lo fuertemente protegido que estaba dispuesto que estaba el puerto peruano sobre todo por los cañones Blackley de 500 libras y los Armstrong de 300 a los que nunca se había enfrentado una escuadra capaces de atravesar la coraza de un buque blindado como la Numancia hay que recordar que los mayores cañones de los barcos eran de 68 libras y el daño es decir de un cañón de muchas más libras produce un daño multiplicador frente a la suma digamos el mismo peso pero de muchos cañones pequeños vamos a ver el desarrollo de este célebre aquí están los astros perdón estos son los astros eran de menos libras 300 libras pero quizás superiores a los más modernos y superiores a los señalados el desarrollo de este célebre combate se puede seguir dentro del diario que conservamos en el museo en el que Méndez Núñez recoge el parte que envió al gobierno en él aparecen recopilados a lo largo de 30 páginas los informes que le remiten el mayor general lobo y los comandantes de cada uno de los buques allí figuran de forma detallada los disparos realizados y recibidos los daños sufridos los muertos y heridos a las locuciones dirigidas a saldados y marineros de igual modo está también recogido en este diario el parte que Méndez Núñez había enviado al gobierno después del combate después del bombardeo del puerto y de la ciudad de Valparaíso el 31 de marzo cumpliendo como pueden leer aquí con pesar la orden recibida entre los fondos vinculados con la escuela del pacífico se encuentran asimismo los referentes al regreso de los buques y al mando de esta escuadra en el Atlántico después de que el 10 de mayo partiesen desde la isla de San Lorenzo en dos divisiones una rumbo a Filipinas compuesta por la flagata Numancia Benenguela la corbeta Mencedora el vapor Marquer de la Vitoria y dos transportes más la otra compuesta por la Almanza la Blanca la Resolución y la Villa de Madrid rumbo por el Cabo de Hornos a Río de Janeiro al mando de Méndez Núñez que rebola entonces su insignia en la Villa de Madrid la primera en llegar no en vano era la embarcación más marinera de la que su comandante decía es una frase muy conocida que lo que le sobraba a ese barco era la máquina la navegación realizada por esta fragata tan marinera está recogida en otro de los diarios de Méndez Núñez en él se va señando que en las primeras singladuras las cuatro fragatas navegan a la vista pero desde la singladura 23 las condiciones del tiempo y el mar las dispersan apenas se anotan diariamente en esta penosa travesía más datos que los frecuentes cambios en la disposición de las velas ante las condiciones del viento y el mar arbolada en muchos casos en algún caso también en el diario se puede ver cómo llevan sólo una caldera para que vean la problemática del carbón que no tenían carbón cómo llevan sólo una caldera funcionando y esa caldera que llevan funcionando es para producir agua dulce además de estos datos en medio de ellos figura los facilitarios que se producen van produciendo algunos días más de uno cuando arriban a Río de Janeiro y Mendes Núñez pone su firma después de 45 singladuras en el paso por el cabo de Hornos indica que se han arrojado al agua los cadáveres de 30 marineros y se encuentran enfermos 315 enfermos de escorbuto los muertos en el regreso por el cabo de Hornos fueron muy superiores a los del combate del Callao sólo en la Villa de Madrid casi los multiplica por tres los méritos del marino por la acción del Callao le varían su ascenso a jefe de escuadra el 10 de junio de 1866 cuando no se habían cumplido un año de su anterior ascenso de ello queda constancia en el archivo con la comunicación en la que el ministro de Marina Zabala le da cuenta de este nombramiento por parte de la reina se produce en plena travesía rumbo a Río de Janeiro y en este puerto se fotografiará ya como jefe de escuadra en este mismo diario se recogerán a continuación las ingladuras a bordo de la Almanza en la que arbolan su insignia cuando la Villa de Madrid regresa a España le acompañarán las fragatas Navar de Tolosa y Concepción buques que habían sustituido a las otras fragatas con ella estarán navegando entre Río de Janeiro Montevideo Santiago de Cuba y otros puertos buscando neutralizar las posibles acciones de los barcos chilenos o peruanos que pudieran realizar en el Atlántico son varias las fotografías tomadas en Río de Janeiro de la cubierta de la Almanza y de miembros de la dotación que forman parte de la colección del marino y entre ellos las de su comandante ascendido a capitán de navío por su participación en el combate del Callao todos los comandantes de las fragatas eran capitanes de navío exceto Vitoriano Sánchez que era capitán de fragata y ahora asciente a capitán de navío los demás ascendieron al rango de brigadier este diario termina el 27 de junio de julio de 1867 en Río de Janeiro en la que y cuando la numancia o cuando este barco echa el ancla allí está en Río de Janeiro fonteada la numancia que había concluido la vuelta al mundo del del trayecto que hace desde la isla de Tahití en el medio del pacífico hasta la isla de Santa Elena en la mitad del Atlántico da cuenta el diario de navegación del teniente de navío Antonio Basáñez que también se conserva que conservamos entre los fondos que habían pertenecido a Méndez Núñez ven el dibujo que yo les mostré antes de como era la proa de la numancia vinculado con el viaje de circunnavegación está la carta que el entonces capitán de fragata Eduardo Iriondo le envía en febrero del año 68 acompañada de un ejemplar de libro impresiones del viaje de circunnavegación en la fragata de Numancia que acababa de publicarla la fotografía de este oficial perdón la fotografía de este oficial de ingenieros bueno cuando era teniente de navío en la Numancia también forma parte de la colección de Méndez Núñez la cuenta de caudales de la escuedra también se conserva en los fondos Méndez Núñez de este museo como ya se dijo Méndez Núñez regresa a España el 15 de diciembre después de casi cuatro años de campaña renuncia a su ascensio teniente general y ocupa finalmente el cargo de vicepresidenta del almirantazo a finales de julio del 69 ante el estado de salud en que se encuentra viene a Pontevedra para tratar de recuperarla no fue posible y fallece el 21 de agosto a los 41 años esta placa de su caja mortuoria procedente de la colección Casto San Pedro es otra de las piezas que posee el museo que está desde su apertura al público en 1929 tanto en ellas como en su testamento figura ya como contraalmirante denominación que sustituyó a la de jefe de escuadra desde el 24 de noviembre del año anterior en esta fecha las denominaciones capitán general teniente general y jefe de escuadra fueron sustituidas por almirante vicealmirante y contraalmirante que no tiene que ver con digamos con las actuales estas serían en realidad por encima un contraalmirante sería como un vicealmirante porque por debajo desaparece el cargo de brigadier pero aparece se crea el de capitán de navío de primera clase que sería el primero de los oficiales generales lo que sería un contraalmirante en la andulia por eso parece que el rango de Mendenúñez solo contraalmirante cuando le ofrecieron ascender a teniente general se queda poco y se igualó con los demás capitanes de navío quedan brigadieres y que si admitieron o quisieron su ascenso también a contraalmirantes fue supultado ya como en el cementerio viejo de Pontevedra trasladándose sus restos mortales seis años después al panteón familiar de la capilla de Pazo de Ocón en Moaña que aquí les muestro en estos dibujos que le había dedicado antes de su fallecimiento su sobrina Carmen Baviano que empezaba a mostrar entonces sus dotes artísticas allí visitaría bueno lo que ya se comentó su tumba el rey Alfonso XII que dispuso la visitaría aquí en Ocón que dispuso su traslado en 1800 bueno su traslado que se haría en 1883 a bordo de la flagata Lealtad nombre que le viene de maravilla a digamos al personaje la popularidad que adquirió Méndez Núñez está también presente en la colección de este museo dentro de la que se haya una serie de composiciones literarias que tuvieron como origen la campaña del pacífico y el regreso de los buques unas de carácter popular y otras de carácter cultural que le dedicó varios estudios don José Filgueira Valverde también forman parte de la colección muchos testimonios de admiración homenajes y diversos aspectos relativos a la realización de monumentos conmemorativos además de contribuir a dar a conocer a los visitantes la figura del marino a través de los fondos que se mostraban en las salas se llevó a cabo una labor de difusión en torno a los hechos en los que participó mediante la realización de conferencias actos conmemorativos visitas guiadas y otras actividades didáticas y divulgativas dirigidas a diferentes públicos y diversos colectivos entre ellos asociaciones culturales y de diferente índole grupos turísticos alumnado de distintos niveles escolares futuros oficiales en formación en la escuela naval y dotación de algunos buques en cada una de estas visitas lógicamente la información y la duración de la actividad fue diferente y quisiera para ir terminando señalar que entre estas actividades didáticas modestamente quisiera señalar que hace unos 24 años creé una aplicación multimedia o una presentación multimedia en la que para aquellas personas que las salas navales o las salas dedicadas a Méndez Núñez fueran el objetivo de su visita en ella en este multimedia a modo de documental se recogían capítulos dedicados a la incorporación del vapor en los barcos de guerra a la construcción de las fragatas de hélice y los primeros acorazados a la figura de Méndez Núñez a los orígenes del conflicto con Perú y Chile al combate del Callao y finalmente al regreso de los buques y la vuelta al mundo de la Numancia a través de múltiples dibujos y animaciones que permitían ver a los barcos navegando a vela y o a motor cañones disparando impactos de los proyectiles en barcos o en el agua traté de de ir a narrar los hechos por los que el marino Méndez Núñez alcanzó la fama por la que hoy lo estamos recordando la versión para escolares partía de una introducción en la que supuestamente y repito supuestamente recalco supuestamente en una visita escolar al museo un alumno observa que la fotografía de un marinero de la Numancia era igual a la que había visto en el derbán de su casa en un viejo arcón entre otros objetos a los que entonces no le había dado importancia ante su interés por esta imagen el guía del museo le proporcionó el nombre de aquel marinero tenía su mismo apellido de regreso el chico busca la vieja fotografía peor conservada que la que la habían enseñado y descubre que en aquel arcón también se halla la de aquel marino del que tanto le habían hablado en su visita y junto a ellas envejecida por el tiempo un cuaderno en el que el padre de su tatarabuelo había recogido a modo de diario las vicisitudes que aquellos marinos españoles habían pasado tan lejos de su patria por ello a partir de este diario y después de investigar durante años sobre aquellos acontecimientos decidió crear ese multimedia que regaló finalmente al museo para hacer para fácilmente comprensible aquellos hechos a otros jóvenes que como él visitaban esta institución que bajo la dirección de Figuero Valverde y Valle Pérez contribuyeron a conservar la memoria de aquel marino tan admirado muchísimas gracias por su atención y si quieren realizar alguna pregunta buenas tardes José Manuel a mí me conoces yo más que pregunta quisiera agradecerte públicamente no sólo lo que nos has venido a contar hoy sino todo el trabajo que has dedicado al museo y expresamente al equipo de educación del que me siento orgullosa de formar parte pero sobre todo orgullosa de haber sido tu alumna y creo que esto que nos has contado hoy hay hay que seguir contándolo a mí me molesta mucho cuando oigo voces que dicen que teñimos de determinadas ideologías cosas que son datos objetivos y que la historia debe ser contada con objetividad con diferentes perspectivas como tú nos enseñaste y como creo que has demostrado con objetividad y basándote además en documentación en fotografías en lo que se conserva en el museo yo quiero ser un poco hoy la voz del equipo porque no están todos mis compañeros a lo mejor para poder decírtelo pero estoy segura que lo comparten y darte las gracias y que sepas que vamos a intentar seguir siguiendo hacer el trabajo lo mejor posible y bueno pues también decir un poco en general que conocemos muy bien la respuesta del público de los diferentes públicos que niños mayores jóvenes gallegos españoles de fuera de España han vibrado y se han emocionado con estas historias y que creo que tenemos que seguir haciéndolo y bueno que cuentas con esa continuidad pues muchísimas gracias Paula y a todo el equipo Buenas tardes Agradecer primero pues a la invitación del Museo de Pontevedra a la Diputación a la Escuela a la Asociación de Amigos del Museo Naval Almirante y al Instituto a mi Instituto que me permitan estar hoy aquí un día bien especial para mí la primera vez que entré por la puerta del museo fue con mi hermano tenía yo 15 años con mi hermano Guillermo veníamos a buscar a mi hermano Fausto o veníamos a tener a mi hermano Fausto que estaba en la Escuela Naval y entonces pues Guillermo que siempre me hacía alguna jugada me dijo vamos a ir un momentito al museo que quiero ir allí nos fuimos al museo al principio reticente un chaval de 15 años de 32 grados a la sombra dije Dios mío donde me estoy metiendo llega al Museo Naval al Museo de Pontevedra y cual no fue mi sorpresa entrando a la derecha estaban los famosos Torqués para un chaval de 15 años con muchas inquietudes mentales aquello era interesantísimo después vi la colección de azabaches que había que era una auténtica maravilla de la que me enamoré desde el primer momento y seguí enamorado y sigo enamorado desde entonces por supuesto me llevó a ver Sargadelos porque era su objetivo final allá nos fuimos a ver Sargadelos y después me dijo y te voy a dar una sorpresa y me bajó a la cámara de Méndez Núñez y que ahora me quedé impresionado y después de la cámara de Méndez Núñez te dijo y te voy a llevar a otro sitio precioso y me llevó pues al despacho y biblioteca de Don Castro me quedó grabado muy grabado en mi familia tenemos todos una pequeña enfermedad que también la tenía Don Castro y es que somos coleccionistas coleccionamos de todo y desde ese momento empecé a hacer una colección empecé a guardar todo lo que fui encontrando de la Escuadra del Pacífico de Don Castro y bueno hoy les voy a enseñar no solo las piezas del Museo Naval sino las piezas de mi colección que pronto serán del Museo Naval pues porque a mis hijos estas cosas como les importa poco y como es natural el director del Museo Naval donará su colección al museo por eso es una ocasión bien especial la siguiente vez que vine pues ya era aspirante de primero una de las primeras visitas que hacíamos cuando ingresábamos a la escuela al museo ya conocía el museo y bueno ya desde una perspectiva bien diferente y desde entonces pues llevo ligado un poco entre mis colecciones pues a este tema y hoy pues cuando me invitó la directora a dar la conferencia y dije Dios mío yo que les voy a presentar pues porque es difícil después de todo lo que hemos escuchado aquí tres maravillosas exposiciones por la mañana de los hechos digamos principales y de la situación en aquel momento en cuestiones de armamento naval y después la preciosa exposición que nos ha dado José Manuel sobre sobre el tema naval en el museo muy difícil dar algo distinto muy difícil dar algo diferente dije bueno pues mira vamos a presentar cositas y voy a aprovechar todo lo que han dicho mis antecesores y lo que ha dicho José Manuel para seguirles presentando cosas sobre el tema cosas a lo mejor un poquito diferentes algunas diferentes otras más o menos iguales pero que probablemente pues podamos llegar a buen puerto esta primera fotografía la quise poner pues porque es el último autógrafo que tengo de Don Castro está firmado en Montevideo el 29 de julio de 1868 ya en sus últimos momentos de la escuadra pronto pues volvería volvería para España la fotografía es es uruguaya es de Montevideo la casa es de Montevideo y bueno gracias a todos estos digamos documentos pues he ido he podido desgranar un poquito de donde son las principales fotografías les llamará la atención que voy a utilizar algún arviz parecido al que usamos José Manuel y con las mismas fotos pero para decir otras cosas pues yo cuando vi dije anda va a decir lo mismo que yo y dije ah bueno pues no no va a decir lo mismo que yo ya hemos visto hemos hecho un recorrido por toda la vida el primer y segundo el primer y tercer y tercer eh orador pues ya nos ha explicado un poco yo lo único que voy a intentar es explicarles en imágenes los coleccionistas tenemos que tocar las cosas tenemos que ver tenemos que sentir lo que estamos viendo en imágenes pues de eso que hemos ido estado hablando esta fotografía de Isabel II primero de los buques en los que estuvo Don Castro una vez que ascendió al Fuenavio es una fotografía tomada en La Habana 1862 es una fotografía de Friedrichs Friedrichs era un fotógrafo de La Habana era neodorquino pero bueno se instaló se instaló posteriormente en La Habana después pasó al volador del volador sí que no ha sido capaz de encontrar ninguna imagen y en el volador pues pues estuvo en el Mar del Plata en la estación de Mar del Plata durante tres años a ver si soy capaz aquí esta es una imagen de un cuadro del Museo Naval es el cuadro un cuadro regalado por el Marqués de Molins no sabemos el autor es un cuadro regalado allá por el año 52 53 1853 al Museo Naval representa pues a la escuadra española digamos recibiendo al Papa ahí si ven ustedes hay una lancha que tiene una bandera vaticana recibiendo al Papa pues en la baeta cerca entre digamos entre Nápoles y Roma es un precioso cuadro que tenemos en el museo posteriormente Don Castro desembarca hace su primer mando entre el 50 y el 53 con esa navegación a La Habana esta fotografía no es de la cruz esta fotografía es de la vencedora es una fotografía tomada en Lima de la vencedora pero eran muy parecidas y un poco para ver como era ese boque posteriormente pasa a ser dotación de quilla de la Narváez dotación de quilla son los que atienden a la construcción y es el primer comandante de esta corbeta a la vez como nos dijeron ya por la mañana pues estuvo en el estado mayor de en el estado mayor de del capitán general y a la vez aquí tenemos la Narváez en aquel entonces se hacían este tipo de composiciones eran a su vez tarjetas de visita tarjetas de visita que se utilizaban y al no haber imágenes pues a veces se ponían composiciones de dibujo para hacer este tipo de cuestiones a la vez que fue comandante de quilla de la Narváez fue comandante de quilla de otro barco aquí la tenéis la Berenguela la Berenguela fue uno de los barcos que estuvo después con él en la escuadra esta fotografía que tenéis aquí es una tarjeta de visita hecha en Cartagena justo antes de salir la Berenguela de vuelta para Filipinas y de atravesar por primera vez el canal de Panamá es una fotografía bien rara posteriormente volvió a ser comandante de la Narváez y comandante de la Narváez pues partió hacia Filipinas y llegó a Filipinas en este barco posteriormente ya ha llegado a Filipinas toma el mando del Jorge Juan soy coleccionista de más cosas soy coleccionista de sellos soy coleccionista de muchas cosas y aquí tenemos pues el sello oficial que tenía este barco y esto que ven aquí pues es una carta los barcos de guerra también servían para llevar correo esto es una carta navegada en el Jorge Juan ahí lo ven por el Jorge Juan lo que se hacía normalmente es que el correo que se recibía en Manila se llevaba hasta Hong Kong de Hong Kong lo llevaban los ingleses hasta el Istmo saltaba el Istmo que todavía no era canal de Panamá y ahí los ingleses lo volvían a llevar hasta Gibraltar y en Gibraltar pues se hacía el reparto en España y ahí vemos pues pues que navegó en este buque al dejar el mando del Jorge Juan ascendió a capitán de Fragata lo nombraron comandante de las fuerzas sutiles del sur de Visayas y aquí tenemos otra de las grandes acciones de las que hemos hablado esto es en principio fue una acuarela del Museo Naval pero Gautier en Madrid estamos hablando en 1863 aproximadamente hizo otra tarjeta de visita dedicada precisamente a este hecho de armas entender la importancia que tuvo un hecho de armas que fue pasado a tarjeta de visita en Madrid este hecho de armas lo hizo inmensamente famoso en España ya comenzó a tener su nombre como dijeron antes en esta acción participaron mucha gente entre otras personas que participaron en esta acción estaba el alfé en la vía Cervera don Pascual Cervera Topete que en el 98 pues fue nuestro almirante en Santiago de Cuba esta fotografía que tiene aquí es del Museo Naval iré diciendo las que son mías y las que son del Museo Naval es del Museo Naval pues que es una fotografía real del barco y aquí tenemos fotografías de don Castro en este caso es una fotografía hecha en Manila con lo cual tiene que ser de esta época de la que estamos hablando asciende a capitán de navío debido pues a esta acción principalmente una vez asciende a capitán de navío lo destina a Cuba comandante de Lisabel II ahí tenemos otra vez a Lisabel II participa en acciones en Venezuela participa en acciones en Santo Domingo y posteriormente pues es ahí tenemos fotografías de esta época las fotografías son de La Habana con lo cual tienen que ser aproximadamente de esta época y aquí tenemos dos de esas fotografías estas fotografías son originales mías y aquí tenemos a la princesa de Asturias estas fotografías son fotografías interesantísimas que se hicieron en 1862 Lauren las hizo en Alicante justo antes de comenzar lo que después sería la escuadra del Pacífico el momento justo anterior se reunieron unas maniobras magnas en Alicante toda la escuadra se aprovechó que había tren Alicante-Madrid y la reina participó en esas maniobras y Lauren hizo 36 fotografías dedicadas a la escuadra que son una auténtica maravilla y un tesoro hoy en día para nosotros para los historiadores y aquí pues tenemos una fotografía del que fue su siguiente mando en Cuba princesa de Asturias una vez dejado el mando viene a Madrid es el director de personal del ministerio del ministerio de Marina y aquí lo tenemos pues en esa foto que salía anteriormente en el Ateneo y a partir de aquí tengo que hacer un paréntesis para entender de dónde nació la escuadra del Pacífico el porqué de la escuadra del Pacífico hemos oído cosas por aquí que me van a servir para ir un poco enlazando todo ello ya anteriormente ya a partir de los años 50 incluso de los finales de los 40 España empieza a tener la necesidad de volverse a abrir al mundo desde 1794 hasta 1853 recordar que España no había construido ningún navío nuestra Marina se había venido a cero en la guerra de la independencia pasamos de tener una capacidad al empezar la guerra de la independencia de armar 45 navíos en el año 8 a en el año 18 10 años después tener capacidad para armar 3 la armada había desaparecido el poder naval de una nación es el producto de tres factores las dotaciones los barcos y los arsenales cuando uno de esos tres factores se va a cero el poder naval de la nación se va a cero en este caso hablo de la guerra de la independencia los tres factores se fueron a cero las dotaciones tuvieron que ir a tierra a luchar ya hemos oído en algún momento pues marinos bravos que lucharon en tierra en la guerra de la independencia los arsenales se fueron a cero se reunieron digamos todo lo que teníamos se reunió en Cádiz y en Cádiz desgraciadamente al no tener dotaciones los barcos se pudrieron y nuestros buques desaparecieron hasta digamos esta época no volvimos a recuperar esa escuadra esa capacidad de tener una escuadra y nuestro gobierno no volvió a tener esa necesidad de salir al exterior a lo largo de estos años fuimos saliendo a acciones exteriores recordar el año 50 el Papa después recordar nuestra actuación en Santo Domingo nuestra actuación en México nuestra actuación en África en el año 60 y nuestra actuación posterior a partir del año 62 el gobierno tenía la necesidad de establecer en América relaciones de volver a abrir relaciones y lo que era más necesario todavía para la Armada Española de establecer lugares donde se pudiese carbonear lugares estables donde se pudiese estar conseguimos abrir en el Mar del Plata la estación Abad del Mar del Plata un lugar de carboneo pero no conseguimos nada más y una de las acciones que en principio iba a hacer esta escuadra que fue al Pacífico fue intentar ver la capacidad de abrir ese tipo de instalaciones no pudimos establecer instalaciones después del canal de Suez en el Mar Rojo y no pudimos establecer en ningún otro lugar esto significó como dijo el almirante esta mañana que en el año 98 no tuviésemos ninguna capacidad de aprovisionamiento en el extranjero que cualquier acción que tuviésemos que hacer en las Filipinas y cualquier acción que tuviésemos que hacer en Cuba nos íbamos a ver solos de estos lodos vienen esos polvos o de estos polvos vienen esos lodos se intentó en esta época se intentó abrir estaciones de carboneo se intentó y una de las misiones que tenía esta comisión al Pacífico que nació en el año 1862 era precisamente esto establecer buenas relaciones con las repúblicas hermanas y establecer estaciones para en un momento dado utilizar las de carboneo cualquier establecimiento de España en una de estas naciones sería un éxito de nuestra política exterior cosa que no se pasió y ainda más que decimos aquí en Galicia se intentó recuperar ese prestigio científico que tenía España se hizo una comisión científica al Pacífico donde participaron miembros digamos no de la Armada sino miembros civiles científicos para hacer un recorrido por toda América intentando recoger pues todo tipo de muestras de naturaleza de plantas de conchas esa comisión científica la tenemos aquí embarcó en nuestras fragatas esa comisión científica estaba al mando de un capitán de navío retirado capitán de navío paz que era especialista en conchas era especialista en micología era uno de los miembros de esa expedición científica al Pacífico aunque no tenía muy buen carácter era un personaje complicado lo importante para mí y para los que coleccionamos fotografías es que en esa expedición científica al Pacífico iba el primer fotógrafo el primer fotógrafo que empezó a hacer fotografías de una expedición científica española se llamaba Castro es este que está aquí sentado me parece un personaje y fue una expedición científica importantísima todo lo que se recibió en España fue espectacular desgraciadamente los españoles no somos muy dados a dar los bombos ni somos muy dados a mostrar las cosas que hacemos si otra nación hubiese hecho esto que hicimos nosotros probablemente otro gallo les hubiera cantado todo lo que mandaron de allí fue un tesoro un tesoro científico tanto en fotografías más de 200 negativos originales de fotografías tanto en en botánica en ciencia si uno va al museo de ciencia en Madrid y visita las salas dedicadas a las expediciones científicas si visita lo dedicado a la exposición científica al Pacífico es impresionante y los españoles no tenemos el más mínimo conocimiento de ello bueno pues nuestros barcos participaron en esa expedición científica al Pacífico en principio participaron dos principales participaron la resolución y participó la triunfo la resolución volvería después de luchar en el callao y llegaría a España a Cartagena en el año 67 cinco años después yo no sé si entendemos un poco lo que significa esto desde el punto de vista logístico lo que significa esto desde el punto de vista de desgaste de personal hay que tener en cuenta que esta gente no tocaba tierra en años y no tenemos ni el más mínimo conocimiento el retorno de la resolución a España fue una verdadera odisea una verdadera odisea digna de una serie una verdadera odisea que volvió con Don Castro que era el que iba a la Villa de Madrid y pasó pues pasó las suyas para pasar digamos por abajo y tuvo que quedarse en las Malvinas y las Malvinas se quedó porque se quedó sin timón incapaz de moverse una auténtica odisea y aquí tenemos esos barcos para darnos idea física de esos barcos esto es una fotografía de Lauren de esas 36 que les dije que se hicieron en su momento son extremadamente raras muy difíciles de encontrar yo tengo la suerte de haber encontrado algunas algunas por herencia ahí tenemos a la resolución aquí tenemos otra fotografía de esas de Lauren en la resolución como ven están numeradas la numeración no siempre corresponde con la realidad y esta fragata una vez muerto Don Castro Méndez Núñez dejó su nombre y pasó a llamarse la fragata Méndez Núñez soy coleccionista también de Filatelia esto es una carta extremadamente rara del año 1870 mandada desde Marsella por el comandante de esa fragata se le dio el nombre de Don Castro en honor a su heredicidad y en honor a todo lo que galonaba toda su vida la otra fragata fue la Triunfo aquí tenemos la Triunfo es otra de las fotografías de de Lauren esta es una fotografía bastante más rara esta fotografía está tomada en Pisco poco antes de que se quemara este buque se quemó en un incendio fortuito estando allá en el Pacífico lo cual debilitó muchísimo nuestra escuadra y hubo que reforzarla la pérdida de este barco y la pérdida de este otro Covadonga significó tener que mandar desde España para reforzar en la situación que se estaban encontrando en aquel entonces esta fotografía que ven aquí está tomada allá en el Pacífico y esta fotografía pertenece a la colección personal de Don Joaquín de Bustamante he tenido la suerte de poder adquirirla como les dije soy coleccionista y pues entre las fotos que he ido coleccionando también he podido acceder a su colección particular si se fijan está rasgada la covadonga se perdió en el combate de Cabo Papudo el 25 de noviembre del 65 y me imagino que en un momento de ira por Don Joaquín de Bustamante que era guardamarina en aquel entonces pues habrá roto esta fotografía y después lo volvió a componer una fotografía más que interesante esta fotografía interesantísima también es del fotógrafo de la expedición que les conté antes de la expedición científica al Pacífico es una fotografía es una tarjeta de visita de Castro y representa pues la dotación de oficiales de la covadonga y esto otro que tenemos aquí es de la colección del Museo Naval la covadonga fue apresada por los chilenos entró la marina chilena y después se perdió en combate con los peruanos en la siguiente guerra que ellos llaman del Pacífico en los años 70 y estos son pues algunos de los objetos que se recuperaron del precio de la covadonga que todavía son platos de la vajilla española que se utilizan no hace mucho tiempo he estado en Chile he estado en el Museo Marítimo de Chile y conservan muchas cosas nuestras aunque no lo sepamos entre otras cosas y antes lo vi en la exposición de José Manuel conservan las cuentas que tú pusiste pues hay otras cuentas iguales a esas que están conservadas en el Museo Marítimo de Chile y además conservan el cuaderno de bitácora de la covadonga una preciosidad que cuando lo vi le dije me lo voy a llevar a España no me dejaron por supuesto esto para mí esto para mí y me dice ¿dónde vas? ¿dónde vas? una auténtica preciosidad y la cuarta que participó la covadonga no salió de España pero sí se incorporó en el año 62 finales del año 62 se incorporó en Buenos Aires y la vencedora se incorporó en el 64 ya en el Pacífico esta fotografía ya se la enseñé antes es una fotografía de la vencedora en Lima de los hermanos y esta otra fotografía un poquito más complicada es poco después estamos hablando del 14 de abril de los 64 que se tomaron las Islas Chinchas pues esto es en las Islas Chinchas y el barco está varado vencedora varada en las Chinchas esta fotografía es original de la colección de un alféu de navío de la dotación de la Escuadra del Pacífico pues que también he podido acceder a toda su colección es interesante antes nos explicó el capitán de navío como ya un poco todos los acontecimientos previos a estas cuestiones y es interesante verlo físicamente ya hemos visto algunas imágenes hemos visto que España salió con dos o tres ideas cuando mandó la Escuadra del Pacífico la primera idea es intentar abrir relaciones con las repúblicas hermanas con Chile si teníamos relaciones si teníamos embajador con Perú todavía no teníamos relaciones formales no había embajador se había intentado varias veces se había medio conseguido como dijo también no sé uno de los ponentes esta mañana la situación la situación era muy rara enrarecida desde América se veía de una manera muy diferente que nosotros mandásemos la Escuadra allí ellos los veían como una injerencia lo veían como un intento pues de hacer algo parecido a lo que se hizo en Santo Domingo de hacer algo parecido con lo que se hizo con el Papa de hacer algo parecido con lo que se intentó hacer en México ellos pensaban que la ida de la Escuadra era un poco imperialista hablando mal y pronto y eso desde luego puso la opinión pública en contra de España y bueno la prensa se encargó además de ir aderezando pues esa esa situación ese enrarecimiento de la situación esos sucesos que pasaron en el año en el año 63 con los españoles que asesinaron esa falta de respuesta por parte de las autoridades peruanas dio lugar ese como dijo esta mañana Luis Moyá ese diplomático que era nuestro representante de Bolivia que nos hizo muchos menos favores de los que nos tenía que haber hecho que escondió abiertamente cuáles eran las instrucciones que les habían dado desde España y engañó a Hernández Pinzón bien por último asunto la toma de las Islas Chinchas si recuerdan habíamos visto la vencedora antes fondeada y varada ahí está la vencedora en esa esquinita de las Islas Chinchas y estas son pues desde luego en América esto no se lo tomaron nada bien simplemente les voy a enseñar una serie de tarjetas de visita que se publicaron allí muy raras rarísimas pero hoy he tenido la suerte de comprar en Estados Unidos tarjetas de visita que enseñaban el sentimiento que tenían hacia España y hacia la corona española que enseñaban claramente lo que pensaban que aquello era que era un robo un robo y un asalto a mano armada lo que dio pues que la efervescencia llegara a lo que llegó aquí tenemos otra de esas rarísimas tarjetas de visita la tarjeta de visita son de Curret son de las mismas es de la misma casa que hizo después las fotos de toda la escuadra o sea que eran de dominio público el famoso guano que comentó antes que comentó antes José Manuel y a la reina Isabel pues haciéndose con el guano y repartiendo algunas fotos muy raras fotos de dotaciones de guardia marina fotos desconocidas en esta foto está aquí ese que está abajo a la derecha es el guardia marina bustamante es el que después sería Joaquín de Bustamante famoso inventor Joaquín de Bustamante y Quevedo que era primo hermano de Torres Quevedo los dos inventores españoles celsos inventores españoles en distintas cuestiones y aquí a la derecha de arriba antes habló de Concas no sé por qué se habló de Concas Concas es el primero de la derecha arriba y Bustamante pues está allí sentado debajo guardia marina es nuestro allí en la escuadra del Pacífico y esto que veis aquí pues es la dotación de la vencedora la dotación de oficiales de la vencedora hecha en Correte hermanos en Lima muestro estas imágenes porque tengo la la seguridad nunca la puedo tener más o menos conozco la colección del Museo de Pontevedra y estas fotos creo que no están en la colección del Museo de Pontevedra y aquí vemos ante la pérdida de los dos barcos de la triunfo por incendio y de la y de la covadonga pues por apresamiento fue necesario reforzar la escuadra a partir de diciembre del 64 empiezan a llegar los refuerzos la berenguela la berenguela le recuerdo que que el almirante que don Castro Méndez Núñez había sido comandante de Quilla de este barco durante unos meses y esta fotografía que ven aquí es una fotografía extremadamente rara es una fotografía estereoscópica hecha en Nueva York de la estancia de la berenguela de Nueva York en 1860 es una auténtica maravilla probablemente la primera fotografía estereoscópica que tengo yo datada como les he dicho soy coleccionista también colecciono fotografías estereoscópicas y tengo ahora mismo catalogadas unas 260 fotografías estereoscópicas de la armada que nadie tiene el más mínimo conocimiento de que existen pues existen y aquí están oye perdón aquí tenemos a la blanca esta fotografía la sacaste tú antes esta es de mi colección y esta es la blanca la dotación de oficiales y guardia marina de la blanca en Guayaquil 1865 en Ecuador fotografía extremadamente rara aquí tenemos pues a la blanca en todo su esplendor la vía de Madrid llegó unos días después aquí tenemos una fotografía hecha por Curret en Lima y esto pues es un modelo de construcción de la villa de Madrid que está en la colección del Museo Naval de Madrid una auténtica preciosidad es el modelo que se utilizó para la construcción de este barco el modelo digamos de después de planos bueno hablamos de ese de esa firma de un convenio después de que Hernández Pinzón deja la escuadra pues porque en principio él deja quiere dejar el mando la verdad es que lo cesan desde Madrid el general Pareja el teniente general Pareja llega con las clarísimas instrucciones de Madrid de que hay que arreglar esto esto lo tenemos que arreglar y entonces pues intenta en primer lugar arreglar esto con Perú intenta hacer un convenio con Perú intenta firmar algo que que los peruanos puedan aceptar recordar que en la mar teníamos seis barcos probablemente los mejores barcos de España con la presión que eso podía hacer ante el gobierno peruano era mucha se firma a bordo de la Villa de Madrid ese convenio Pareja Vivancos donde parece que se empiezan a solucionar los problemas pero nada más lejos de la realidad esto que ven aquí es ese momento no el día de la firma pero sí en ese momento es una fotografía hecha por tu red hermanos donde está aquí son dos mercantes peruanos detrás hay dos barcos ingleses y detrás está nuestra escuadra nuestra escuadra formada en Lima estamos hablando de aproximadamente enero de 1865 hay una segunda foto que es esta que es un poquito más atrás donde ya se dice cuál es cuál es cada barco este es el Loa que era un blindado peruano ahí tenemos a la Blanca a la Berenguela a la Cobadoga a la Villa de Madrid y ahí pues los dos barcos ingleses una corbeta una fragata inglesa y una corbeta pequeña inglesa de guerra son fotografías maravillosas que nos muestran un poco lo que estaba pasando recordar que a bordo de la Villa de Madrid se había firmado ese convenio y esta otra fotografía inmensamente rara representa a la Blanca a la resolución y esa que ven ahí pues es la Amazonas de Perú la que está detrás es un barco peruano está hecho en Lima es de Currete Hermanos también es un formato un poco más grande que las CDV es un formato un poquito diferente 27 de enero se firma ese convenio febrero solo unas semanas después pues gente de la resolución desembarca en estallado y sufre un ataque por parte de la gente ese ataque dio entre otras cosas pues lugar a la muerte de una manera espantosa de nuestro querido Cabo Fradera el Cabo Fradera aquí las cosas ya se torcieron definitivamente había ya poco el problema es que ni parte del gobierno peruano ni la opinión pública peruana aceptaron esa firma del tratado presionada por unos barcos de guerra que estaban fuera y dio lugar a revueltas y dio lugar a que cayera el gobierno que estaba en ese momento en Perú y al paso de otro gobierno en Perú que era abiertamente anti español y abiertamente en contra de nuestra estancia y recuperamos otra vez a don Castro a don Castro Méndez Núñez recibe el mando de la Numancia en diciembre de 1864 y esta foto que tenéis aquí está chantulón probablemente sea la primera foto que se conserva de la Numancia he tenido la suerte en mi vida de ser amigo de una persona que sé que es muy querida en este museo José Ramón García Martínez un personaje un personaje de nuestra historia la vida pues nos llevó a ser muy amigos a tenerlo entre mis amigos personales y cada vez que tenía alguna duda llamaba a Josarra esto que es le llamé porque claro al ver el sello de donde era la Numancia se construyó en Tulón le dice José Rastro que es me dice Juan la primera foto que hay bueno pues ante el expertise de José Ramón que era realmente experto en estas cosas pues yo me pliego y esta probablemente sea la primera foto que hay de la Numancia este esto mismo lo acabas de utilizar tú pero yo de otra manera ahí tenemos a don Castro Méndez Núñez currete hermanos yo toda la vida le he estado dando vuelta a estas fotos porque no tenía la certeza absoluta de donde se habían tomado y por qué yo viendo la columna tenía que ser en Currete en Lima pero al ver esta otra foto de Laurel que es la misma foto parecida en principio pues dije no se habrán tomado en Madrid y las ha tomado Currete en Lima no yo creo que no si os fijáis no es la misma foto están las dos tomadas en Lima pero no son exactamente las mismas si miras la mano las dos manos tienen una posición de manos diferentes y si miras los ojos están mirando a otro lugar lo que creí que era una única foto que habían pues copiado en Madrid y Lauren son dos fotos que se tomaban cuando hacías una tarjeta de visita se tomaban seis se tomaban seis como se dice seis vistas pues una de ellas llegó a España y la reprodujeron y esta es la que se utilizó sin embargo en Lima que es la original con perdón de la expresión a esto solo nos dedicamos los frikis no sé si eso es justamente estas cosas pues porque para mí fue un quebradero cabeza joder pues esto no lo estoy entendiendo bueno ahora ya entiendo aquí tenemos a Don Castro esta foto también la sacado tú no sé porque hubo otra versión de Lauren esta es la original de allá es la original de Lima bueno Don Castro llega en mayo llega en mayo a la Numancia del 65 la Numancia Don Castro es ascendido al brigadier por esa llegada de la Numancia como vimos antes al Pacífico y este aquí bueno que suceden los acontecimientos que comentamos anteriormente y empiezan los problemas serios en este momento a partir de septiembre del 65 la situación se hace insostenible Chile declara la guerra España declara digamos el bloqueo de todos los puertos chilenos es una situación realmente imposible uno de los personajes importantísimos de esta escuadra uno de los personajes que va en toda esa carrera porque cuando Don Castro regresa a España es el que se queda como jefe de la escuadra es Lobo Lobo en Malagamba un personajazo también de nuestra historia esta foto está tomada en en Río de Janeiro es un fotógrafo es de Río de Janeiro y como ven pues está dedicada a Antequera al comandante de la Lumancia a bordo de la Almanza Río de Janeiro 8 de agosto de 1867 esta persona fue el mayor general de la escuadra fue el que en principio sucedió al mando cuando Don Castro desfalleció en 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 el combate del Callao una vez que perdió sangre debido a las heridas fue el que tomó un poco toda la acción un personaje importantísimo de nuestra historia era un sabio era un científico la biblioteca que ahora mismo tiene el ayuntamiento de San Fernando se llama Biblioteca Lobo por él porque era impresionante y la colección que este señor Normandó desde Filipinas de objetos etnográficos es hoy base de una de las colecciones más importantes que existen en el mundo sobre cuestiones etnográficas de la zona gracias a este señor un personaje aquí tenemos esa composición de la escuadra esta tarjeta de visita es anterior a la pérdida de la covadonga la pérdida de la covadonga fue en diciembre probablemente las noticias a España no llegarían hasta bastante después pues yo la fecha aproximadamente en principio del 66 demuestra pues todo lo que era nuestra escuadra de la misma manera antes enseñó una parecida a José Manuel pues de todos los miembros de la escuadra ahí don Castro está todavía de capitán de la vía no como la que enseñaste tú que ya está del día a día y esta preciosidad es un abanico que tenemos en nuestra en nuestra colección en el Museo Naval de Artes es un abanico dedicado a la escuadra del Pacífico es Alfonso XII y todos los que ven por ahí somos comandantes de la escuadra del Pacífico lo compramos y yo las otra y compramos una subasta allá por los años 70 como les dije en septiembre es el gran desastre donde se rompen definitivamente las relaciones tanto con Perú como con Chile ya vimos pues los intentos de pareja de todavía recuperar las relaciones con Chile los intentos anteriores de recuperar las relaciones con Perú imposible hacerlo bueno estamos llegando ya al principio de aquí este maravilloso cuadro que tenéis aquí pues es un cuadro de Quartellini del Museo Naval que representa el momento del combate de Atao que habló antes el capitán de Navío Montero ahí tenemos a la Villa de Madrid y a la Blanca que como muy bien dijo fueron elegidas por su por su calado el comandante de la Blanca era muy osado Sánchez de Barcaite y se metía en todos lados con el barco le felicitaron a pesar de haberse jugado pues el barco pues le felicitaron pues por todos los digamos esfuerzos que hizo en esta cuestión antes de comenzar o casi con los sucesos de Valparaíso hubo un último refuerzo fue el refuerzo de la Hermansa aquí la tenéis esta es la Hermansa el Ferrol eso es eso es lo que hoy es el Muelle 5 de Ferrol y esto que tenéis aquí pues es una cosa preciosa que compré en una subasta y son unos repios de un marinero de la dotación de la Hermansa donde cuenta en cuartetas desde que salió de España hasta que regresó a España todo lo que pasó en el barco es precioso espectacular por supuesto acabarán en el museo pero bueno ahora mismo de mi colección es una auténtica preciosidad es una maravilla esto que tenéis aquí es ahora mismo la puerta del despacho del segundo ajema bueno cerca de la puerta del despacho y esto estaba a bordo de la Sagrada Hermansa y estuvo muchos años expuesto en el Museo Naval cuando bueno no le encontraron un sitio en el nuevo discurso expositivo pues pasó a la puerta del despacho y recuerda pues todos aquellos que murieron en la Almanza en estas jornadas esto salió hace no mucho hoy nos día de mojarra pólvora esto es está justo debajo del cuadro de un cuadro que hay del combate de Callao y encima de estos objetos que hay aquí estos son los que les enseñé de la covadonga y eso que ven aquí es esto es un pepino minazo de tierra incrustado en la tablazón de la Almanza Callao 2 de mayo de 1866 bueno llega un momento que las cuestiones ya son imposibles se solicita por última vez recibe instrucciones recibe instrucciones el almirante ya siendo brigadier ya habiendo se ha suicidado el teniente general Pareja recibe instrucciones de España de efectuar castigo sobre Chile en principio las acciones de Actao no le parecieron y de Chiloé no le parecieron suficientes al gobierno español y deciden la necesidad de bombardear Valparaíso yo acabo de estar ahí siguen sin aceptar esta situación es una situación difícil incluso el mismo almirante pues muchas veces se preguntó si esto tendríamos que haberlo hecho pero a él le tocó hacerlo y lo hizo dos barcos no participaron en ese bombardeo en este caso fueron la Numancia que se quedó un poco controlando esas escuadras extranjeras que había que es el número dos creo que es que anda por ahí dando vueltas se quedó fuera se quedó fuera otro de nuestros barcos pastoreando a todos los mercantes que habíamos apresado en esos bloqueos que habíamos apresado mucho recordar que aunque el bloqueo en principio parecía que no fue efectivo sí fue efectivo el bloqueo paralizó todo la entrada de material desde fuera en Chile cualquier entrada y eso son pues los barcos que participaron realmente en el bloqueo la blanca la vida de Madrid la vencedora la resolución bueno y los distintos lugares donde donde efectuaron esos disparos 31 de marzo del 66 el 14 de abril del 66 don Castro considera que ya Chile ha sido lo suficientemente castigado se levanta el bloqueo sobre Chile y nuestra escuadra se dirige digamos a intentar recuperar ese honor perdido en Perú se dirige al Callao no voy a hablar del combate porque ya se ha hablado largo y tendido si de las tres digamos partes en que se dividió la escuadra una parte norte una parte sur y una parte dedicado al pues a los puertos y a los puertos y a los buques peruanos los que más sufrieron y con diferencia fueron los de la parte norte la villa de Madrid sufrió largamente y la Berenguela también sufrió largamente y y tuvo una vía de agua casi a ras de casi a ras de digamos de mar y las dos se tuvieron que retirar al Cabo de San Lorenzo y la blanca también se tuvo que retirar porque simplemente se quedó sin evolución gastó todo lo que tenía castigo inmenso al Callao castigo inmenso al Callao y un esfuerzo inmenso de nuestras queridas dotaciones recordar que en este momento había barcos que llevaban cuatro años fuera de España cuatro años la resolución llevaba cuatro años la vencedora llevaba casi tres años y las otras llevaban cerca de los dos años fuera de nuestra nación llevaban casi dos años con lo que ello significaba en un ambiente hostil en una costa inmensa donde no podían entrar en ningún puerto hay que darse un poquito ¿sabes? porque muchas veces os hablamos muy fácil del combate del Callao lo que significó lo que no significó lo que allí se demostró bien demostrado es la capacidad de resiliencia que tiene nuestra gente la capacidad de aguantar la capacidad de estar hasta el último momento no hubo ninguna deserción cuando se decidió luchar y aquí tenemos pues diferentes diferentes tarjetas de visita que se editaron en aquel momento esto es Curred Curred recibió un buen castigo de nuestra escuadra se cargaron se cargaron todo lo de Lima y bueno y parte del laboratorio que tenían en Callao aquí veis pues otras composiciones del 2 de mayo dedicadas a Don Castro Méndez Núñez combate del Callao y este pues ya se ha hablado aquí este cuadro estuvo aquí durante un tiempo expuesto en el museo en el museo de Pontevedra y ahora mismo pues lo tenemos en la sala de Callao como gran cuadro ahí vemos a Don Castro Méndez Núñez herido herido de gravedad y vemos que el pasamanos está destrozado con los años se supo cuando regresó La Blanca a España que parte de ese pasamanos estaba incrustado en uno de los palos de La Blanca cuando llegaron a Cerrol y empezaron a reparar el barco pues localizaron parte y hoy en día pues ese trocito de que estaba incrustado en el palo mayor de La Blanca se encuentra en el museo naval depositado estaba incrustado en un barco que estaba al lado aquí tenemos otro precioso cuadro de Montleón precioso existe un cuadro también maravilloso que acabo de descubrir de Sanz del Defonso Sanz y el Defonso Sanz era un marino era un médico de la Armada que además era pintor un excelente pintor tenemos en nuestro catálogo en el museo naval tenemos seis o siete cuadros de Sanz y muchos de ellos expuestos porque son una auténtica maravilla pues Sanz le dedicó un cuadro del combate del Callao al comandante de la Cobodonga a Feri al teniente de navío Feri y lo he localizado en casa de uno de los descendientes no sabíamos que existía ese cuadro pues ahora ya lo tenemos localizado un nuevo cuadro maravilloso no es exactamente de época es un poquito posterior desde los años 90 1890 pero es una auténtica maravilla esto es un diorama pero un diorama de época un diorama hecho en 1868 es una auténtica preciosidad a los lados están las fotografías de los comandantes de los buques en este lado y en este lado está hecho bueno está regalado por un capitán del ejército español y estos son vestigios de la Numancia que quedan en nuestro museo primer buque primer buque acorazado que dio la vuelta al mundo latín este es el original la maqueta original de la la maqueta de digamos el modelo de construcción que se hizo por parte de los astilleros franceses que está en el Museo Naval esto que ven aquí pues es toda la banda de estribor donde están los impactos que recibió los treinta y tantos impactos que recibió por esta banda la Numancia con estos impactos volvió a España y dio la vuelta al mundo y este es uno de los impactos ya lo hemos visto en otras imágenes anteriores hablando un día paseando con José Ramón por el Museo Naval me dice Juan eso está al revés y luego al revés dice sí lo tuvieron que montar boca abajo es decir su posición natural es boca arriba porque si no se deshacía se desmembraba y entonces lo montaron boca abajo en realidad esto tendría que estar hacia arriba ahí se representa pues la coraza de hierro y la coraza de madera de teca que fue la que amortiguaba pues últimamente los disparos eso que ven ahí es un disparo real se cree que de 300 de uno de los cañones de 300 pues que se metió hasta la cocina esto es un modelo de construcción de la máquina de la Numancia que está en el Museo Naval y esto es el Don Castro eso que ven ahí aunque tiene galones tiene galones de brigadier pues lo sabemos que tiene que tener y tiene una banda que le dieron posteriormente y una cruz que le dieron posteriormente es la levita que llevaba en el combate es la levita original con la que fue herido el hombro derecho debajo de la banda todavía tiene los restos de las heridas todavía tiene los agujeros de las heridas de Don Castro un sable de Don Castro el vericú que utilizaba Don Castro pues un un bicornio de Don Castro y este es el famoso losada que se habló antes largo y tendido que es una auténtica maravilla está construido para él es una auténtica joya única y eso que ven ahí es un quintante también de Don Castro Méndez Núñez de su colección que nos cedió en su momento pues Don Genaro en su día al acabar el combate pues esa pospuesta que hizo de ese mensaje que le llegó el día 1 que le llegó el día 3 pues Don Castro decidió que había que regresar a España división la escuadra en dos dos divisiones diferentes una se fue digamos saliendo a la mar por Estribor y la otra se fue saliendo a la mar por Vavor la que se fue por Estribor acabó dando la vuelta al mundo que fue la Numancia con la Berenguela con la Vencedora y con el Marqués de la Victoria y la que se fue por Estribor fue la que llegó a Río de Janeiro primero la Villa de Madrid la Blanca la Almanza y la Resolución la Resolución llegó mucho después porque llegó inmensamente dañada y con su dotación diezmada hubo un momento que solo había ochenta marineros y digamos dotación capaces de manejar el barco porque el resto tenía escorbuto recordar que estuvo seis años fuera de casa seis años fuera de España seis años en la mar con lo que ello significa una composición de aquel momento del regreso de la escuadra aquí tenemos estos de un alfeinavio de la escuadra con todos los datos que hemos recibido de la Numancia estos de Currete Hermanos de Lima y esto es los oficiales de la dotación de la Numancia en Río de Janeiro cuando dieron la vuelta o sea después del combate dado la vuelta pues ahí tenemos por detrás están todos los nombres como ven es un robín fotógrafo que es un fotógrafo de Río de Janeiro y ahí tenemos a Don Castro con dotación de la Numancia llegó el momento del relevo llegó el momento de retirar llegó el momento de volver los barcos estaban en saustos la gente estaba destrozada todos estos barcos que les voy a enseñar estos dos primeros regresaron a España eran la dotación de la estación naval del Río de la Plata el Guadrash y la Consuelo la Consuelo posteriormente fue una cosa preciosa que no me da tiempo a hablar que fue asilo naval español en Barcelona para los niños huérfanos una vez regresada 20 años después pues pasó a ser asilo naval español y estos son los buques que fueron relevando a los buques de la escuadra a los buques que participaron en el combate del Callao las navas de Tolosa que fue en algún momento buque insignia de Don Castro la Concepción esto es un viaje que hizo la escuadra a Santiago las autoridades españolas tenían mucho miedo que en cualquier momento cualquier de revolución pudiese saltar a Cuba como pasó posteriormente en el año 68 que comenzó la guerra en los 10 años hasta el año 78 y mandaron allí a la escuadra de Don Castro y estas son las dos últimas acciones de guerra de la escuadra el apresamiento de la Tornado no lo apresó ningún buque exactamente de la escuadra lo apresó la Gerona que después veremos y esta foto es una foto de Don Joaquín de Bustamante Don Joaquín de Bustamante fue comandante de la Tornado y esto es la Tornado en Mahón unos años después este buque fue apresado a los chilenos fue apresado por la Gerona en la mar en el año 66 y en el año 67 este fue el último acción de guerra digamos fue el apresamiento del rayo en Colombia no existían por supuesto fotografías del rayo y tuvieron que hacer pues esta especie de engendro donde se ve un poco la historia este barco es curiosísimo porque perteneció a cinco naciones y nunca perteneció a ninguna perteneció a los Estados Unidos después perteneció a Colombia perteneció a Perú perteneció a Nicaragua probablemente el primer buque de guerra cubano comprado por los cubanos pero nunca llegó a ser y fue apresado unas horas por los españoles en aguas colombianas lo apresó en las navas de Tolosa pude reconstruir toda la historia del apresamiento porque no he encontrado ningún papel de ese apresamiento gracias a una cosa parecida a la que enseñaste tú gracias a un diario de navegación de un alfeno avión donde cuenta exactamente cómo fue el apresamiento que tengo en mi colección que estuvo en La Blanca que estuvo en en las navas de Tolosa regreso a España Don Castro había pedido muchas veces regresar a España la muerte de su madre fue muy dura para él en no poder regresar la solicitud de regreso y las negativas sus siguientes una vez que se estableció la gloriosa pues esa esa petición de ir hacia España fue bien vista y el 15 de diciembre del 68 pudo regresar a Borda de uno de sus barcos para ganar más miles de homenajes en España homenajes por todos lados no hay ciudad en España que no tenga una calle o dedicada al combate del Callao o dedicada a Don Castro Méndez Núñez mi pueblo sigue abriendo la plaza del Callao y Don Castro Méndez Núñez sigue estando allí instalado fue un icono para nuestra nación un símbolo para nuestra nación se lo ganó a pulso 45 años tenía cuando murió Barcelona Vigo miles de homenajes estatuas cuadros este cuadro está en la biblioteca nuestra en la biblioteca del cuartel general de la Armada un cuadro precioso de Don Castro que hay alguna copia he visto por ahí antes que salió en alguna de las exposiciones exposiciones homenajes medallas medalla de la Numancia a la vuelta al mundo y medalla de combate del Callao y he traído esto porque esto es de es de Antequera esta es pues pues el original que llevó Antequera en el combate en la Numancia y si ven en el pecho aparecen esas dos medallas aparece la medalla del Callao y la medalla de la vuelta del mundo de la Numancia desgraciadamente el 21 de agosto del 69 fallece en situaciones complicadas Don Castro Menden Núñez no totalmente aclaradas nunca hablando con José Ramón en las miles de horas que me he pasado con él siempre le preguntaba y Don Castro como murió y siempre me decía lo mismo lo mataron bueno era un personaje con una abadía personal con un hombre que levantaba muchas envidias levantaba muchos recelos en muchas personas esto que está aquí está en la no sé si conocen la escalea monumental del cuartel general de la Armada es uno de los grandes tesoros de la Armada y a los lados tenemos en un lado creo que es Sánchez Barcaite y en el otro lado está Don Castro Menden Núñez un busto Don Castro Menden Núñez es aproximadamente de los años 80 no es un busto excepcional pero es el hecho de que esté allí y por supuesto para la Armada siempre ha sido un ejemplo está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres aquí tenemos su tumba esta foto pues es una de las últimas si vemos la foto cuando llegó a La Mancia cuando llegó a Lima y vemos esta foto vemos que ha envejecido 20 años pues hay que ver las patillas blancas el aspecto bueno la responsabilidad que tuvo que asumir fue inmensa y eso se refleja siempre para eso están los almirantes y para la Armada Española como les he dicho siempre ha sido un referente todos los que como ha dicho el comandante de la escuela pasamos por la escuela naval tenemos grabados a fuego esos cuatro valores honor valor disciplina y lealtad esos cuatro valores que en todo lo que llevamos de día hemos visto que de sobra y repartió las rondales nuestro querido don Castro la Armada nunca se olvida cuando uno de mis marineros me preguntó en una exposición que hice en Estados Unidos en mi barco porque íbamos a hacer un homenaje a los españoles que estaban enterrados en Norfolk en el hospital naval de Norfolk que bueno en mi tesis doctoral descubrí sus tumbas y tuve la posibilidad de hacer este homenaje y uno de mis marineros me preguntó ¿cuánto y por qué hace esto? y mi respuesta fue muy clara porque España nunca olvida han pasado doscientos años desde el nacimiento España nunca olvida aquellos que han demostrado lo que son aquellos que han demostrado su valor continúan estando con nosotros continúan siendo parte de nosotros este barco es un orgullo de España yo no sé si comprenden lo que significa este barco en la mar yo soy el comandante de este barco no de este el 103 de la Blas de Lezo que es un gemelo de esto es uno de los mejores escoltas que existe ahora mismo navegando por ahí es una auténtica maravilla construido en España diseñado en España su sistema de combate no es nuestro pero si todo el concepto del buque es español y bueno uno de ellos recibe el nombre de un gasto por algo será por algo significará y nada más me encantaría dedicarle estas palabras que he dicho a una persona que ya no está a mi hermano que fue el que me metió en la sangre esto les puedo asegurar que hoy estaríais sentados encantadísimos de estar con todos nosotros pero desgraciadamente ya no es así y nada más es un placer soy el director del Museo Naval y tengo que vender el proyecto vengan al museo hoy hemos visto algunas de las maravillas que tiene este museo no sé con qué se ha copado lo digo con mucho orgullo porque no lo he hecho yo yo lo he recibido probablemente sea el mejor museo naval del mundo probablemente y probablemente uno de los grandes desconocidos de nuestra querida España o sea que cuando pasen o sea que cuando pasen por Madrid y tengan diez minutos acérquense al museo por favor les recibiremos con todo el cariño que se merece y les haremos disfrutar de lo que es suyo es patrimonio de todos es patrimonio de los españoles y es su historia la historia de su marina la historia de su nación un auténtico orgullo para todos y bueno tenía que vender el producto muchísimas gracias lo que deseo si alguien quiera hacer alguna pregunta hay que pasar a eso ¿sí? ¿por qué? el espesor del casco eran 13 milímetros a ser dos técnicos tenía que ver no hay que ver pero creo que es especialista en el número pero si lo piden saberlo tenemos mucho pero imposible que acero tengo un espesor del ciclímetro tenía que ser casco en madera borrado la chapa de hierro del ciclímetro en el número en el número ¿y cuál es? ¿se podría preguntar? el espesor que ha hecho el cilímetro que tenía el número ¿por qué? perdón Pero, no, la pregunta es porque técnicamente fabricar un casco de 13 centímetros de hierro Pero no es entero, no es un casco, es solo una parte Un trozo, un trozo de costado pequeño Bueno, de acuerdo, de acuerdo Si es un trozo de costado La pregunta es que hace usted esta acción en aquella época Y se consideraba que era imposible que un buque como la Numancia Pudiese ser capaz de llegar a un museo, de llegar a las costas chinesas Cuando el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, lo acierte bien Bueno, la pregunta es porque parece que en la fotografía que se ve la bola incrustada en el casco Parece que se aprecia que la parte de atrás es madera Y la chapa de hierro Pero que el espesor de la chapa de hierro No 13 centímetros Bueno, bueno, bueno Si es así, no, correcto, correcto Si está bien, es correcto Una chapa de hierro de 13 centímetros de espesor, difícil de trabajar Hombre, pero es inmenso, difícil de tener la más mínima duda Y más o menos que los tiempos Ah, por eso, precisamente Precisamente, sí Pero No sé, yo no voy a estar hacia otro lado Ahí se aprecia Esto que está aquí Esto que se ve aquí Es la chapa metálica Es la chapa de acero Esto Yo no sé si son 13, 12, 11 Este camino Vale, vale, vale Pues no, era esa correcta pregunta Sí Y esto que está aquí es la teca Sí, sí Que son 20 y tantos centímetros de teca De acuerdo, de acuerdo No, es que Si ven aquí El pepino de 300 milas fue capaz de atravesar y de abrir, digamos, el blindaje Pero no fue capaz de atravesar esta madera de teca La madera de teca es una madera inmensamente dura De manera muy compacta No fue capaz Correcto, correcto No, lo que apreciaba Lo que apreciaba que en la parte superior de la chapa de hierro metálica Que ahí no se apreciaba los 13 De acuerdo, correcto, correcto Gracias Bueno, buenas tardes Estamos llegando ya, bueno, pues al final de esta jornada En la que se ha dicho, pues se han contado muchas cosas interesantes Algunas supongo que ya para muchos conocidas Otras, pues descubrimientos, al menos para mí Y bueno, ahora me toca, pues contarles Espero no aburrirles Espero que descubran también, pues algo interesante de Méndez Núñez Que no se sabía Y me refiero, bueno, pues a una faceta Bueno, relacionada con su profesión Pero más vinculada al ámbito personal Y me refiero, bueno, ven este título así Un poco rimbombante Pero me refiero al Méndez Núñez como coleccionista Algo que, bueno, que no era exclusivo a su persona En la época Veo, por lo que he visto en la conferencia anterior Que sigue siendo una afición vinculada al mundo naval También el de coleccionar Y bueno, él a lo largo de su vida Lo iremos viendo, lo iré relatando Pues tuvo intereses Que iban más allá de los estrictamente profesionales Y que, de algún modo Estaban vinculados a lo que se conoce como El coleccionismo científico Ese interés de Méndez Núñez Estará presente a lo largo de toda su carrera profesional En la que, bueno, pues el privilegio de poder Recorrer diferentes destinos a lo largo del mundo Le permitirá, pues hacerse Con una colección en la que tendrán cabida Pues objetos de muy diversa naturaleza Entre los que se encuentran Luego los iré mostrando Pues minerales, maderas exóticas Fósiles, piezas etnográficas Con las que, bueno, no solo creará No creará una interesante colección En principio para su disfrute personal y familiar Sino que además serviría para Contribuir al estudio De la Cátedra de Historia Natural En el Instituto de Segunda Enseñanza De nuestra ciudad Luego lo iremos viendo Bueno, Méndez Núñez Desde, bueno, desde sus primeros destinos Como marino Pues estará o tomará contacto Pues con culturas muy diferentes Culturas y geografías Muy diferentes a las que él conocía En la ciudad en la que había nacido La isla de Fernando Pó Río de la Plata Montevideo, Río de Janeiro Olamada Pues le llevarían a tomar contacto Pues con culturas muy diferentes Y ya en la época Los biógrafos recogían Que, bueno, que el marino Además de dedicarse a sus tareas Estrictamente profesionales Pues tenía interés Por estudiar Se recoge muchos de los diarios De navegación Los fenómenos de la naturaleza Pues causados por la diversidad De climas Y también, pues Tenía un interés importante Por la astronomía De hecho, ya lo mostró Mi compañero José Manuel Aquí en el museo Veo que también en el Museo Naval Se conserva, pues, un quintante Con su estuche Que, bueno, que le serviría O que sería utilizado Para alguna de estas tareas No sabemos con certeza O yo al menos No he podido, bueno, pues descubrir Supongo que esto no es lo importante ¿No? Pero en qué momento Méndez Zúñez Empezó a tener una inquietud Por recopilar Por coleccionar Pero, bueno, sí sabemos No podemos olvidar Que Méndez Zúñez Era una persona Tremendamente culta Que provenía de una familia Que también lo era Con muchos intereses culturales Música, arte, literatura Y que atesoraba En la residencia familiar Primero en la calle del Arco Y después en el Palacete Que se conoce como Palacete de las Mendozas La que fue la última residencia familiar Que él ya no conoció Atesoraba, pues, una biblioteca Importante e interesante No solo de monografías En idiomas diversos Inglés, francés En varios idiomas Publicaciones periódicas también Una biblioteca importante Que afortunadamente se conserva Entre la Biblioteca Nacional El Museo de Pontevedra Y la Biblioteca Pública También de esta ciudad Una biblioteca que, como digo Sirría, bueno, pues, para el disfrute Para ilustrar Y también para formar A las generaciones Que le sucederían Sobre todo, pues, a las mujeres De la familia A sus hermanas Sobrinas y sobrinas nietas No sé si lo saben Me imagino que muchos de ustedes sí Su sobrina, Carmen Babiano Aparece en la imagen inferior Junto a sus dos hijas María y Concha Llegó a ser, pues, una figura Bastante reconocida En su época A nivel artístico Cultural Y sus Sobrina O sus hijas Las sobrinas De Méndez Núñez Pues serían un poco Las continuadoras del legado Conservando en la residencia familiar Todo lo que habían ido Recopilando Y, bueno, coleccionando Tanto Méndez Núñez Como sus familias Para Méndez Núñez La familia era un pilar fundamental Él, a pesar de Como comentaron anteriormente De poder, bueno Pues, trasladarse a su residencia En contadas ocasiones Por no tener permisos Estaba estrechamente Bueno, pues, tenía una relación Muy estrecha con su madre Y con sus hermanas después Algo que sabemos por la correspondencia Y ellas serán Las continuadoras de su legado Y las que tendrán un papel fundamental En que Todo lo que él Recopiló Reunió Coleccionó Pueda formar parte hoy De este museo A ellas les dedicamos En el año 2022 Una exposición Monográfica En la que, bueno Él también estaba presente Porque mucho de lo que existía No sería posible Sin su figura Suponemos O todo A veces Hablamos de especulaciones Porque no tenemos Referencias documentales Que lo puedan acreditar Suponemos que ese Ambiente cultural Esas inquietudes Serían las que lo llevarían De alguna manera A ingresar A formar parte Del Ateneo Científico Literario Y Artístico De Madrid Al que ya han hecho referencia Anteriormente Como muchos de ustedes Sabrán Esta institución Fue fundada En el año 1835 Con autorización De la reina Y tenía como objetivo Principal Que los hombres Instruidos Del momento Tuviesen un punto De reunión En el que poder Lo voy a leer literalmente Facilitarles La mutua comunicación De sus ideas Y ponerles Por medio de los periódicos Y obras extranjeras Al nivel de los progresos Que las ciencias Hacían diariamente En otros países Para que pudieran Transmitirlas A los demás En las cátedras Desempeñadas Gratuitamente Por algunos De sus socios En definitiva Un centro Multidisciplinal En que se partían cátedras En que había tertulias Conferencias En el que personas Con inquietudes similares A Méndez Núñez Podían tratar Y compartir Conocimientos Y entre esos conocimientos Y entre esas cátedras Se encontraban Algunas Que tenían que ver En cuanto a temática Y contenidos Con los intereses Que tendría después Méndez Núñez A la hora de conformar Su colección O me refiero, por ejemplo A la astronomía O a la mineralogía ¿Vale? Decirles también Que, bueno No se sabe exactamente En que momento Empieza Méndez Núñez A ser socio De esta institución La primera documentación Que tenemos Es del año 1858 En la que él ya figura Como socio Del Ateneo Compartiendo en ese momento Esta condición Con dos gallegos más Uno era Víctor López Oane Un médico Y naturalista Gallego Vinculado también A la ciudad de Pontevedra Él también Contribuiría A la colección Del Instituto De Segunda Enseñanza Con una importante Colección De ornitología Y después está Juan de Antequera Y Bobadilla Que, como saben Participaría con él Años más tarde En la campaña Del Pacífico También gallego En esa época Formaba parte Del Ateneo Bueno, perdón No es gallego Era el marqués De la Bella de Armijo No era gallego Pero, como saben Bueno, si no saben Se lo cuento yo ahora Era el sexto marqués de Moss Y heredero del castillo De Sautomayor Por lo tanto Muy vinculado A esta ciudad Y con el que Méndez Núñez Mantendría desde ese momento Hasta el fin de sus días Una amistad Intercambiando correspondencia Y, por tanto, bueno Había esta vinculación También con él Decir Que, bueno Que poco se sabe Veo nada O yo al menos No lo he encontrado Porque no se conserva Documentación Ni aquí Ni en el archivo Del Ateneo Del grado de implicación Que pudo tener el marino Con esta institución Tampoco cuáles eran Sus preferencias Temáticas En aquel entonces Pero, bueno Como ya les dije Sí sabemos Que entonces Pues se impartían Disciplinas Como Relacionadas con La astronomía popular La geología A las ciencias naturales Y entendemos Que eso era Lo que a él Pues le Le llamaría la atención En aquel momento Dentro de la institución Como testimonio De esa época Pues la La fotografía Que ya han puesto Algunos de los anteriores ponentes En las que Se ve a un Méndez Núñez Todavía muy joven Acompañado de otros Miembros del Ateneo Que, por desgracia No están identificados Ni por nosotros Ni tampoco Por el propio Ateneo También se conserva En el museo Un álbum de firmas El que pueden ver Aquí a la izquierda Dedicado por los mismos Miembros del Ateneo En el año 1866 A Méndez Núñez Que, bueno Además de las firmas Y una carta dedicada En reconocimiento A su figura Se incluyen Pues ilustraciones Originales Bueno Y toca ahora Pues empezar A hacer un poco Lo que es el relato De Bueno El cronograma De cómo se fue conformando O cómo yo creo Que se fue conformando La colección De Méndez Núñez Sí sabemos Que los primeros objetos Pues Se fueron reunidos Por él En el año 1861 Cuando estaba destinado Ya llevaba un destino De años En Filipinas Como comandante responsable De las fuerzas sutiles Del sur De las islas De Visayas ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque De ese año Se conserva una carta Dirigida a sus hermanas En las que Bueno Le da una serie De indicaciones Sobre algunas piezas Que le va a enviar Tenemos que pensar Que para Méndez Núñez Que a pesar de su formación Y de su profesión Venía de una ciudad Como Pontevedra Sería Imagino Pues como muy sorprendente O al menos llamativo Pues encontrarse Con una cultura Unos bandatarios Unos nativos Que nada tenían que ver Con lo que él Conocía Y bueno Es el momento En el que Toma contacto Pues con lo que serían Las embarcaciones tradicionales Como las lantacas Que lo pueden ver Perdón Los barotos O las bancas Que pueden ver aquí Que estaban Bueno pues armados Con 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 Lantacas Que ya la mencionó Mi compañero Y que es una de las Piezas de su colección Además de De estas De las Enmarcaciones Y de las Armas defensivas De las mismas Méndez Núñez Pues también vería Pues a los nativos Como llevaban Pues armas defensivas De uso individual Que eran Pues los Crises Y los Campilanes Que Bueno Se utilizaban para la defensa Pero que también tenía Un significado De carácter simbólico Haciendo referencia A un estatus social Digamos que más Elevado Como les dije Aquí son unos ejemplos Luego verán Las armas reales Pero es un poco Para que se haga una idea De bueno De cómo era Aquí hay más Aquí hay otra Otra de las figuras Y la Ya muchas veces Referida hoy Toma de la cota De Pagalmuran Como les decía antes Coincidiendo en el tiempo Con este Intervención De carácter bélico Méndez Núñez Envía una carta A su familia A casa Diciéndole Está fechada En septiembre De 1861 Diciéndole Que acaba de enviar Un baúl El cuarto Parece ser En el que están Incluidas Una serie De armas Para él De gran importancia Dándole Una serie De indicaciones Yo creo que esto es Una de las cosas Más interesantes De cómo debían Conservarlas Y bueno Y tratarlas Para que se mantuviesen En buen estado También recalca Que cada una de ellas Tenía su propia historia Y que él Pues le tenía Mucho aprecio No vamos a entrar ahora En la manera En que él pudo hacerse Con estas armas Si se las quitó A los enemigos Una vez vencidos Si fue un intercambio Diplomático No lo sabemos Yo creo que lo importante De todo esto Es que en aquel momento Méndez Núñez Fue capaz de ver Que esto tenía un interés Y que era importante Conservarlo Y así lo hizo Él lo mandó En uno de estos Este baúl Es uno de los que Utilizó para el transporte De las armas Se conserva en el museo Aquí lo ven cerrado Pero en el interior Está perfectamente Compartimentado Con unas bandejas Extraíbles Hechas a medida Para poder insertar Las lanzas Que ven en las imágenes Las lanzas Aquí solo se ve La parte superior Tienen una gran longitud Lo pueden ver aquí Llevándolas Como sería De forma natural Se van insertando Unas piezas En otras Y lo más llamativo Que aquí no lo perciben Quizás Es el remate superior Con guarnición metálica Que suele estar decorado Igual que la hoja Que tiene formas diversas Además Y algo curioso En unas puntas de lanza Sobre todo Las que están a la derecha Él a sus hermanas Les advierte Que tengan mucho cuidado Cuando manipulen Pues algunas de las De las armas Que les envían Porque las flechas Están envenenadas Entonces entiendo Suponemos No hemos probado Que lo que ven ahí Esos pequeños corchitos Que están clavados A las lanzas Sería pues El sistema de protección Si tienen veneno O no actualmente Pues no lo hemos probado La verdad Bueno Como les decía Además de las embarcaciones Que seguramente Llamaron muchísimo la atención También Despertaron su interés Y buscó la manera De unirlas A su colección particular Estaban las armas De uso individual En el museo Se conservan En total Unas 23 Es que a los museos Nos encanta decir Cuánto conservamos De cada cosa Pero bueno Son 23 Que yo creo que es un número Importante Por un lado Están las La lantaca Que ya les mencioné Y después de uso individual Están Tenemos tres arcos Aquí no se ven demasiado bien En las fotos Una cervatana Que es la que está A la derecha Y después Bueno pues Los campilanes Que son las imágenes Que pueden ver aquí La figura representada Está bueno Pues apoyada Una de ellas Que bueno Es un arma Defensiva Como ven Con empulladura De hueso O marfil Que tiene Normalmente Una forma Pues más bien Zomorfa Pero zomorfa Un tanto fantástica Y está decorada Se complementa A la decoración Con pelo Puede ser pelo humano O pelo de caballo Muchas veces Bueno pues Se decía O en diferentes escritos Ponen que muchas veces Era pelo del enemigo En este caso Yo creo que es pelo animal También Conservamos Varios Crises Que es el arma Que pueden ver A la izquierda Como ven Son armas Como muy decorativas Con empuñaduras Trabajadas También aquí Hay una representación Zomorfa Que es la cabeza De un Malcón O de un águila A la derecha Está uno De los varones Esta Es una pieza Muy interesante Porque Digamos que está Personalizada Personalizada Porque Como pueden ver No sé si lo perciben En el En el extremo De la empuñadura Están las iniciales Grabadas De De Castro Méndez Núñez Por lo que Bueno Supongo que en este caso Habría sido Pues un encargo Personal suyo O quizás Un regalo Y también tenemos Panabas Que es el arma Que ven a la izquierda Normalmente O generalmente Usadas Para dar el golpe De gracia A los enemigos Heridos Y que Bueno Igual que en las Ejemplares anteriores Presentan la empuñadura Decorada En este caso Con la forma De una serpiente Con escamas A estos Objetos De carácter Bélico Pues se suman Piezas Etnográficas También proceden Las que Les muestro aquí De la zona De Filipinas He de decir Que Estas no llegaron Al museo Directamente a través De la familia Méndez Núñez Como sucede Con el resto Sino a través De la sociedad Arqueológica De Pontevedra Vinculada A nuestra institución Y origen De la misma Que Bueno Entendemos Habrían sido Las receptoras De estas piezas Probablemente Todo indica Por una serie De indicios A través De la familia De Méndez Núñez Y que después Pasaron a formar Parte del museo Está Una cuchara De los Pueblos Y gorrotes Tal y como Ponen El etiquetado Original Con letra Manuscrita De Méndez Núñez Que habitan Al norte De la isla De Luzón Y de la misma Zona También son Los dos Brazaletes Que pueden Ver a la derecha Hechos con Colmillos De jabalí Y unidos Entre sí Por una Malla De ratán Ahí les faltaría Un mechón También de pelo Y como pueden Ver en las imágenes Algunos de los Nativos Las llevan En los brazos Como símbolo De adorno Y prestigio Social Y decirles Que eran Utilizadas Fundamentalmente Para la ceremonia Del corte De cabezas Que celebraban Entre los grupos Cancanay En la cordillera De Luzón En Filipinas Méndez Núñez En uno de sus Regresos a España De permiso 1862 Permanece Una breve Temporada Con su familia En Pontevedra Y bueno Es en esa época Cuando se documentan Las primeras Donaciones Al Instituto Provincial De segunda Enseñanza De la ciudad Que entonces Estaba situado En la parte Baja De la casa Que fue De los padres Jesuitas Actualmente El edificio Sarmiento El anexo Al que estamos Actualmente Y que también Forma parte Del museo Este centro De enseñanza Que entonces Estaba dirigido Por Luis Sobrino Y había sido Creado En el año 1845 Siguiendo Las directrices Establecidas Por el plan General de estudios Del entonces Ministro de Gobernación José Pidal Contaba Como el resto De centros Educativos Oficiales No universitarios Con el correspondiente Gabinete De historia Natural Que sería Pues me imagino Muy similar Al que pueden ver En la imagen Y que Como marcaban Las directrices De la época Tenía que Bueno Que recopilar Tanto por parte Del profesorado Como por la dirección Materiales Objetos Que permitiesen O ayudasen Al desarrollo De la citada Cátedra Y bueno También Tenía que haber Un jardín Botánico En la imagen Anterior Pueden ver Pues eso Una imagen Del jardín De este instituto Entiendo Que no De la época A la que me estoy Refiriendo Pero sí Es importante Que sepan Que tenía Un jardín Que estaba Situado Al norte Contigo Al edificio Y que ese jardín Estaba Dividido En tres secciones Una Esto es literal Tal cual Aparecía En las actas Dedicado A las especies Más interesantes Otro A las plantas De adorno Y la tercera A las prácticas De agricultura A ella Se unía El invernadero Con más de 200 plantas Exóticas Esto es importante Por lo que voy a Explicar A continuación Como ya dije Méndez Núñez Desde muy pronto Desde el año 1861 Empieza a contribuir Para ayudar A ese instituto De segunda enseñanza Y se constatan Los primeros Obsequios O envíos Así se recoge En las actas En las memorias De cada año De la institución Entre los primeros Envíos Le regala A este instituto Pues 43 conchas Filipinas Una piel De murciélago Y un ave Del paraíso Por desgracia Yo intenté Bueno pues Un poco Indagar Por si alguna De estas piezas Se pudiese conservar Como sucede Con otras Que actualmente Están en el instituto Sánchez Cantón Y que parten De este primer instituto Pero lamentablemente De lo que Méndez Núñez Envió En ese momento Pues Me consta Que A no ser que ahora Hubiese algún descubrimiento Que no se No se conserva Nada Esta contribución Al instituto Continuaría Pues A lo largo De los años De vida Y de carrera Y en cada Y en cada destino Que iba ocupando En diferentes puntos Del mundo Pues siempre Tenía Un recuerdo O un pensamiento Para este instituto Y para contribuir Al mismo tiempo Que él Iba haciendo Su propia colección También tenía Pues eso La idea De contribuir Y ayudar A su instituto Y de nuevo En el año 1864 Sabemos Que desde La Habana Por una carta Que se conserva Dirigida Al director Del instituto Les envía Dos grandes Y preciosos Ejemplares De mineralogía De las cuevas De Bellamar De La Habana Con la única Pretensión De contribuir A enriquecer Las bien ordenadas Colecciones Del primer Establecimiento De enseñanza De mi querido País Cuando Pasa a formar Parte Con su corporación A la escuadra Del pacífico Y Es nombrado Comandante De la fragata Corazada Numancia Parte En el año 1865 A un nuevo Destino Y Otra vez Tendrá La oportunidad De Tomar Contacto Con Nativos Y con Culturas Diferentes Que le permitirán Seguir ampliando Su colección Aunque En los diarios De navegación Entiendo Que es lo habitual No aparecen Referencias A esta faceta Personal Me los he leído Todos Y la verdad Que no he encontrado Prácticamente Nada Si que es verdad Que bueno Que uno de ellos Concretamente En el diario de navegación De la De la Numancia Hace una pequeña reseña Que me parece muy interesante En la que dice Que tras pasar Por el estrecho De Magallanes Fondearon Fondearon En el puerto Del hambre Y Tomaron Contacto Con los Con los patagones Que mandó Un bote A buscar A Los patagones Y que vinieron a bordo Tres de ellos Y dos mujeres Que cambiaron Sus armas Por ropa Vino Y se fueron Al parecer contentos Estas son palabras Del propio Casto Méndez Núñez De esa zona Es el Larpón Con punta dentada Que pueden ver A la derecha Y suponemos Que el colmillo De cachalote Que también pueden ver En la imagen Y del que tenemos Tres ejemplares De esa misma zona Es probable Aunque no lo hemos podido Bueno pues Contrastar O digamos Bueno Hemos intentado Investigar Sobre ello Pero no hemos podido Confirmarlo Creemos Que vienen También Estas piezas Que son Unos Son unas calabazas Vaciadas Son como unos cuencos Que como pueden ver Hay cuatro Si no me equivoco Unas piezas muy raras Que están decoradas a mano Y que Unas por el anverso Y otras en su interior Y que también Bueno Fueron Traídas por Méndez Núñez En una de sus De sus viajes Bueno Y yo también Voy a hablar De la Comisión Científica Del Pacífico Un poquito Porque A ver Tengo que reconocer Que como Comentaba Juan Escrigas Yo era Bueno Una total Ignorante Sobre Sobre estas No sabía nada De esta expedición Hasta que me puse Con Méndez Núñez Coleccionista Pues no está bien A lo mejor Que lo diga Pero no había Oído hablar De ellos Y gracias a Méndez Núñez Pues descubrí Pues algo Que me parece No sé Que creo que Si fuese en otro lugar Ya tendría Una película O una serie Por lo menos Porque esta aventura Se le puede llamar aventura Aunque en realidad Fue como Una misión especial ¿No? Lo tenía todo Lo tuvo todo Aventura Tragedia Amor Y bueno Tengo la esperanza Aunque no lo he podido demostrar Ni he encontrado nada Que me acerque A la posibilidad Que les voy a decir ahora Tengo bueno Pues una pequeñita esperanza Quizás si se abre Alguna vía de investigación Por alguien Que pueda estar interesado Tengo la esperanza De que se pueda demostrar Que en algún momento Alguno de estos miembros De la expedición Sé que es difícil Por plazos Porque ellos se fueron Antes que Méndez Núñez Y se volvieron a España Poco después De que él llegase De que hubiesen podido Tener algún tipo De contacto Porque Aunque la misión De la comisión científica Era oficial Ellos tenían que Bueno Pues el encargo De recopilar Bueno Pues animales vivos Fósiles minerales Etcétera Con un fin Que era Completar las colecciones Españolas De museos Y de instituciones públicas Sí sé Que visitaron Las mismas minas De las que Méndez Núñez Trajo minerales Que estuvieron también Con los patagones Que bueno Que le gustaban Y tenían intereses comunes Al marino Además La persona Que estaba Al mando De esta comisión Científica Que era Patricio María Paz Y Membiela Era gallego Como Méndez Núñez Y como bien dijo Juan Escrigas Compartía con él La ficción Por la malacología A ello se une Que otro de los Bueno De los No miembros naturalistas De esta comisión Sino Que formaba parte Que era capitán De navío Y segundo comandante De la resolución Uno de los barcos En los que partió De la comisión Era también gallego José López Suánez Hermano Del Víctor López Suánez Al que hice antes Referencia Por eso Pienso que no es algo Tan descabellado Y que quizás Unos Supieran de los otros Y que en algún momento Pues pudiesen haber Incluso Intercambiado información O referencias Sobre dónde encontrar Una cosa U otra Lo que sí sé seguro Es que O sabemos seguro Es que ellos Conocían Y reconocían A la figura De Méndez Núñez Porque De hecho Cuando Bueno A su regreso a España En el año 1866 Manuel Almagro Uno de los miembros De la comisión Tiene que Hacer una especie De memoria De ese viaje Por América Y él menciona De manera concreta Pues a la figura De Méndez Núñez Cuando hace Referencia A la peligrosidad De la travesía Por el Cabo de Hornos Indicando Que el primer bloque blindado Que lo ha pasado La Numancia Y que ésta estaba Comandada por Méndez Núñez También Sabemos Que en aquel momento El interés De Méndez Núñez Más allá De lo profesional Empezaba a ser Pues Voz Populi ¿Por qué lo sabemos? Pues porque se conservan Algunas cartas De personas Bueno Anónimas No tenían por qué ser marinos Que se dirigen a él Pues Haciendo referencia Hemos encontrado Un mineral Que creo que puede ser De su interés Se lo vamos a mandar Y bueno Entre las referencias Concretas A ese Intercambio De información O la llegada O la De piezas de colección A Méndez Núñez Pues se encuentra Una carta Del año 1867 En que hace referencia A que se le entrega Una serie de minerales Que están perfectamente Inventariados A Méndez Núñez Que creen que podrían Pues ser de interés Para su colección Dos de ellos Son los que pueden ver ahí Y que sabemos Porque están Perfectamente etiquetados Otra de las cartas Otra de las cartas Que documentan Pues que Esa afición De Méndez Núñez Era ya conocida Pues es del año 1868 Él se encontraba En Montevideo Y bueno Un empresario Del lugar Le hace llegar Un tronco De raíz De un palo Petrificado Creemos que el que ven En la imagen Que en su clase Como ponía En la carta Que en su clase Y figura Pocas iguales Se han visto En estos lugares Además de los objetos Que le hacían llegar Méndez Núñez Sabemos que él mismo Encargaba piezas Para poder mandar A Pontevedra Una de las cartas Más interesantes Que he encontrado Es una de Alejandro Arias Salgado Del año 1868 Que al bordo De la Almanza Cuando estaban En el lazareto De San Simón Le da cuenta A Méndez Núñez De una serie De, bueno Como pueden ver aquí Animales Y plantas Que había encargado Llevasen hasta Pontevedra Y le dice Le da cuenta De cuál había sido El resultado Estaba un avestruz Que bueno Le decía Que estaba perfectamente Domesticado Que comía de todo Y que echaba Mucho de menos El calor Y que siempre estaba Pues cerca De las calderas Un Iribu Rubichá Que es el pájaro Que ven a la izquierda Cuyo destino Fue una jaula Venía vivo Una jaula Que iba a estar En el Instituto De Segunda Enseñanza También un Sabía Que era un pájaro Común En América del Sur Y además Palmeras Y un naranjo Naranjo Que creo que no Por lo que cuentan En las cartas No se pudieron salvar Bueno Tengo que ir más rapidito El resultado De esta inquietud De Méndez Núñez Pues era Supongo El resultado No El objetivo De Méndez Núñez A la hora de conformar Esta colección Entiendo que era Pues De carácter personal Para disfrute suyo Y de su familia Ahora mismo En el museo Además de las armas Que ya mencioné Y de las piezas etnográficas Se conservan Bastantes Creo que Cerca de un centenar De maclas De minerales Aquí he puesto Un pequeño ejemplo Así es como Están conservadas En las áreas De reserva También Una colección Importante De conchas Filipinas Destacan Estas dos Máclas Máclas Perdón Estas dos Balvas De nácar También de Filipinas Unallas decoradas Aquí pueden ver Más conchas Fósiles marinos Como esponjas Corales Y ahí pueden ver Pues lo que sería Un molde corporal De un pez Creo que es interesante Decir Bueno, esta es la Colección de maderas Tropicales Aparece también Tenemos un huevo De avestruz Otra madera Petificada Creo que Una de las cosas Más interesantes De esta colección Es que Méndez Núñez Como si de un conservador De museos Se tratase Pues procedió En algunas de ellas A etiquetar Pues las Los ejemplares Identificando Pues dando la denominación El lugar donde había sido encontrado La fecha Incluso en algunos casos La profundidad No sabemos Él murió muy joven No llegó a residir En la que fue La última residencia familiar No sabemos Cuál fue el destino De esta De esta De esta colección Sabemos que sus hermanas Y después sobrina Y sobrina Y sobrina Fueron las responsables De que hayan llegado Hasta nuestros días Y entendemos Que bueno Tendrían un espacio Privilegiado En la residencia familiar Se conservan Muy pocas imágenes Del interior Pero bueno Aquí vemos Que en uno de los salones A lo mejor no lo ven En la vitrina Pues hay alguna Algún ejemplo Hay algunos ejemplares De minerales Y en la escalera De la residencia Pues tenían Un lugar de privilegio Las armas filipinas En el museo Como ya ha comentado Mi compañero José Manuel Desde la apertura De las salas navales En el año 1943 La colección Científica Podemos decir De Méndez Núñez Siempre ha tenido Un lugar protagonista Bueno En la medida De lo que ha sido posible Tanto en las vitrinas Como bueno Pues en las diferentes Instalaciones Que se han realizado Y que queremos Que bueno Que en un futuro Siga siendo De esta manera Y ya para terminar Acabo rapidísimo Esto no tiene Nada que ver Con el coleccionismo Científico Pero si me apetece Y creo que es importante Decir que De forma paralela A los elementos Que anteriormente Pues he ido Mostrando Méndez Núñez También tuvo Pues Interés Quizá demostrando Pues un gusto Estético Bueno pues Interesante O importante Y común A los coleccionistas Del siglo XIX En el que Bueno querían Tener un gabinete En el que Bueno pues Hubiese capacidad Para todo tipo De objetos No solo Pues elementos naturalistas Sino pinturas Cuadros Una especie de Gabinete de curiosidades Con un cierto desorden En el que Todo era posible Y él Bueno pues Haciendo Haciendo partícipe De esa tendencia También tuvo Pues interés O la capacidad De ver La importancia De este tipo De objetos Objetos orientales Sí que es verdad Que probablemente Esto ya no sería Con destino A su colección Privada Sino que Bueno En muchos casos Eran obsequios Que él mandaba Para las mujeres De la familia Pero que bueno Al final Pues también Tienen interés Y como el resto Se han convertido Pues hoy en día Pues en objetos De museo A la altura Abanicos También Tenemos varios Enviados por Méndez Núñez Y marfiles Bueno pues como decía Estos objetos Al igual que los anteriores Se han convertido En la actualidad En piezas de museo A la altura de otras De las que forman parte De las que forma parte Nuestra colección permanente Y bueno No creo que Méndez Núñez En aquel momento Hubiese pensado Que este sería su destino Pero imagino Que estaría feliz Y orgulloso De haber contribuido Pues a la historia Y de que bueno Su legado Continúe Sea visible Y algún día Espero que pronto Vuelva a tener El espacio que se merece Y bueno Completando así Otra de sus misiones En este caso Ya no militar Pero sí importante Y dejando bueno Pues un legado Para las generaciones futuras Gracias Bueno pues Para cerrar este Interesantísimo ciclo De conferencias En torno a la figura De Castro Méndez Núñez En la que Hemos escuchado Pues Mucho sobre su Sobre su persona Y el mundo Que le ha tocado vivir Me voy a hablar De los álbumes De fotografía De los álbumes De fotografía Que reunió Durante su estancia En Latinoamérica Entre los años 1865 Y 1868 Estos álbumes Se custodian En el archivo De este museo En un fondo Que se denomina Méndez Núñez Mendoza Baviano Que está formado Por la documentación Tanto gráfica Como textual Que donó Estas familias Y que crezaron En el museo En distintas etapas En 1943 Con motivo De las aperturas De las salas navales Del museo En las que Se le dedicaba Un espacio A Méndez Núñez Y a la Numancia Sus sobrinas nietas Concha Y María De las que ya Hemos oído Hablar A nuestra compañera Donaron dos álbumes Que contenían Los retratos De una buena parte De los protagonistas De la denominada Guerra del Pacífico El Conflito Velico-Naval En el que Como todos sabemos Pues Méndez Núñez Jugó un papel destacado Estos son Los dos álbumes Posteriormente En el año 1973 Por adjudicación legal Por avintestato De las hermanas Mendoza Baviano La colección gráfica De este fondo Pues incrementa Con la llegada De un significativo Número de fotografías Muchas De carácter familiar Pero otras Pues relacionadas Con la actividad Profesional De Méndez Núñez Entre ellas Pues las que hacían Alusión A la principal Acción bélica De la guerra Del Pacífico El combate De Callao Muchas de las cuales Ya las hemos visto Y además Llegaron Pues cuatro álbumes Extraordinarios A mi modo de ver Desde el punto de vista De la fotografía Dos de ellos Que contienen Fotografías De Chile y Perú Los países Implicados Pues en este Conflito Y otros De Argentina Y Brasil Como sabemos La fotografía Pues tiene un valor Testimonial único Pues nos representa Una forma muy poderosa De capturar Y documentar Momentos Emociones Y realidades A través de una imagen Pues podemos contar Una historia Podemos transmitir Un mensaje O podemos preservar La memoria De acontecimientos Importantes Tiene la capacidad De evocar Emociones Y reflexiones Profundas Ya que a menudo Pues nos conecta Con experiencias Humanas Universales Y además También nos sirve Pues como evidencia De situaciones Históricas Sociales O personales Permitiendo Que las generaciones Futuras Pues puedan comprender Y sentir Lo que ocurrió En un momento Determinado La fotografía En resumen Es No solo captura Lo visible Sino que también Actúa Pues como un puente Entre el pasado Y el presente Y nos recuerda Pues la importancia Recordándonos La importancia De cada instante Bien Esto creo que es Lo que nos transmite Esta colección Fotográfica De Méndez Núñez Quien pues de forma Consciente Reunió todas Estas fotografías Para dejar Testimonio De lo que Él vivió Durante Su etapa Al frente De la escuadra Y nos sirve También Esta colección Pues como Como en eso De unión Para Ver el hecho Histórico Tan relevante Como fue La campaña Del Pacífico Comenzaré Hablándoles De los álbumes De retratos Que sin duda A mi modo de ver Pues son excepcionales Por varios motivos En primer lugar Pues porque Constituyen Una galería Iconográfica Excepcional Y yo creo Que única No sé si habrá Otro lugar En el que haya Tantas fotografías Relacionadas Con la escuadra Del Pacífico Y De la Marina Española De Cimonónica Y por ello Pues son una fuente De documentación Visual Que puede servir De apoyo Pues afrontar Determinados Estudios Relacionados Con la historia Naval De nuestro país En segundo lugar Porque le pone Rostro A un buen número De protagonistas De un acontecimiento Histórico Relevante Para la historia De España Y por último También porque Estas fotografías Pues nos proporcionan Una valiosa información Sobre los pioneros De la fotografía En Latinoamérica Sobre todo De los fotógrafos De origen extranjero Que se Europeos Y norteamericanos Que se instalan En las principales Ciudades Donde abren Pues los primeros Establecimientos Comerciales Donde van a ofrecer Las cars de visit Que revolucionarían El mundo del teatro Del retrato Perdón Bueno Intentaré darles Una visión Panorámica De esta amplia Colección De retratos Que es fruto De una moda Que causó furor En la década De los años 60 Del siglo XIX Y que tiene Su origen En la aparición De este formato Fotográfico Que recibe el nombre De cartes de visita O en español Tarjetas de visita Como todos ustedes saben Hasta mediados del siglo XIX La posibilidad de retratarse Era un privilegio Al alcance de unos pocos Y aunque la llegada De la fotografía En 1839 Pues varía Algo esta situación Puesto que Retratarse al daguerrotipo Era más económico Un poco más barato Que Que hacerse un retrato Al óleo O un retrato En miniatura Será la aparición De la carte de visita De este formato La que dará Pues un vuelco A esta situación Permitiendo que se La generalización Y la expansión Del retrato fotográfico En soporte de papel Por todo el mundo Pero bueno Para los que no sepan Pues que es la carte de visita Les diré Que es un tipo De fotografía De pequeño tamaño Inventada En 1854 Por este señor Que se llamaba André Adolf Eugendis Derí Y que era Uno de los fotógrafos Más populares Y con una mayor Visión comercial Que había en París Patentó una cámara Como la que ven ahí Pues dotadas De varios objetivos Que permitían Impresionar En una única sesión Y en una única placa Diferentes imágenes Con el mismo formato Podían ser entre Cuatro u ocho Según el número De objetivos Y podían incluso Llegar hasta doce Como ven en la En la cámara más pequeña Estas imágenes Podían ser Idénticas O en diferentes poses Como están viendo Al ser captada Pues individualmente Por cada uno De los objetivos Estas fotografías Se pegaban Sobre unas cartulinas En las que Figuraba Rígidas En las que figuraba El nombre del fotógrafo Y la dirección Y se conocen Con el nombre De carte de visite Porque su tamaño De aproximadamente Seis por nueve centímetros Era similar A las tarjetas de visita Que se utilizaban En ese momento En la época Sin embargo Este pequeño retrato Más económico Ay, perdón Bueno Da igual Este pequeño retrato Más económico Por lo que podía ya Estar al alcance De todas las clases sociales De todas las fortunas Pues no tuvo el éxito esperado Hasta que en 1859 El emperador Napoléon III Que se veía En la 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 y se acomodaban incluso en los álbumes que empiezan a adaptarse a este nuevo formato. En poco tiempo van a estar presentes este tipo de fotografías en todas las hogares del mundo. Aquí podéis ver, por ejemplo, los retratos de los padres y los hermanos de Méndez Núñez que conservamos en los álbumes familiares que tenemos en nuestro museo. A partir de ahora, la fotografía se va a convertir en el objeto de representación social más común, y aunque solo pueda hacerse pocas veces en la vida, poco a poco fotografiarse se convierte en algo habitual y el intercambio y el coleccionismo de fotografías se convierte en una auténtica fiebre colectiva que dio lugar a un fenómeno que tiene el nombre de cartomanía y que precisamente tuvo su edad de oro en la década de 1860, que es de la que estamos hablando. Bien, este afán coleccionista se va a hacer extensivo también a los retratos de los personajes más destacados de la época y en los estudios fotográficos van a crear las denominadas galería de los contemporáneos o galería de las celebridades, de las que, por ejemplo, en España van a destacar las de los fotógrafos Lauren y Eusebio Julia. Los escaparates de los estudios se van a llenar de retratos de personajes de la realeza, de la aristocracia, de políticos, de deportistas, de héroes militares, escritores o artistas de… Y todo el mundo va a querer tener en su álbum o en su colección retratos de estos personajes que, de alguna manera, les permitían conectarse y socializar con lo más granado de la cultura o de la sociedad de la época, un poco como nuestras redes sociales actuales. Méndez Núñez, como todos sabemos, fue un hombre de su tiempo que se mantenía al día de todas las innovaciones científicas, como hemos visto, y tecnológicas, en este caso relacionadas con el ámbito de la fotografía. Y como apasionado coleccionista, va a vivir esta época de oro de la cartomanía y participará en este intercambio de retratos, llegando a reunir cientos de fotografías de personas que tuvieron una especial significancia en su trayectoria, tanto profesional como personal. Y, claro, que por supuesto, en su colección nos vamos a encontrar también con… con celebridades del momento, como podemos ver aquí, pues, el presidente argentino Bartolomé Mitre, o el norteamericano Abraham Lincoln, que precisamente fue uno de los primeros en utilizar sus retratos como un instrumento de propaganda política. Bueno, también personalidades como las que realmente tuvo una relación, pues, sí más personal, como pueden ser el ministro Juan Blanco del Valle, o el escritor y abogado uruguayo José Andrés Lamas, cuyos retratos, como pueden ver, pues, se acompañan de afetuosas dedicatorias que nos indican, pues, ese grado de relación más íntima, pues, que mantuvieron con Méndez Duñez. Bueno, por supuesto que Méndez Duñez también se va a fotografiar, va a acudir a los estudios fotográficos en distintas partes del mundo, donde, pues, se va a inmortalizar con este nuevo formato. Bueno, su primera carte de visite, esto qué rollo, nos va a llevar a Filipinas, esta fotografía ya nos la puso el director de la Escuela Naval, bueno, país al que llega en 1859, el año en que despunta, como les expliqué, esta moda, y en el que estaría cerca de tres años. Bien, allí se fotografía, bien, al poco de llegar a Manila, en 1859, pero, bueno, quizá lo haga un poco más tarde, y, bueno, lo hizo, bien, con la intención de enviárselo a la familia, o tal vez simplemente, o para celebrar el nombramiento de capitán de Navío por la exitosa acción de la cota de Pagalunga. Bueno, esta fotografía no pertenece a su archivo personal, en el museo no la tenemos, pero sí se encuentra a manos de sus descendientes, y como les expliqué al principio, estos retratos, de estos retratos, en estos formatos, se hacían un mínimo de cuatro copias. Bueno, pues lo que sí conserva Méndez Duñez en su archivo es este rostro recortado, que es exactamente de una copia de este formato, que pertenecía, bueno, que se recortó para ser introducida en un colgante, como este, que estaba muy de moda en la época, y que perteneció a su madre o a alguna de sus hermanas. Bueno, cronológicamente, a este retrato, dentro de las que tiene en su colección, tenemos este otro, que fue realizado probablemente a su regreso a España, nos faltan datos para saberlo, porque el fotógrafo es desconocido, entonces no nos aporta información, y, bueno, probablemente, pues eso lo hizo antes de emprender la aventura del Pacífico. Durante su estancia en Latinoamérica, bueno, se fotografiará en varias ocasiones, pero, bueno, una de ellas también nos la acaban de poner ahora, en Montevideo, pero las que se conservan en su álbum, pues, son estas dos, estas dos, las primeras las hace en Lima, al poco tiempo de llegar, está vestido con el uniforme, como veis, está, pues, en dos poses, en diferentes, como les expliqué antes, del sistema de la carte de visite, y, bueno, es una pose, pues, algo rígida, pues, imitando un poco a las poses de las pinturas de la época, con un gesto posedio y solemne, y al año siguiente, pues, ya una vez finalizada la contienda, y en Río de Janeiro lo hace de nuevo, en el estudio de Carneiro y Gaspar, esta vez con el uniforme ya de brigadier, y una actitud, pues, yo creo que un poco más relajada que las anteriores. En poco tiempo, tras la intervención en los combates de Deo al Paraíso y el Callao, Méndez Núñez y el resto de los comandantes de la escuadra, pues, se convierten en héroes, y sus retratos se transforman en iconos de la identidad nacional y el patriotismo, sobre todo el suyo, por lo que pasará a formar parte de ese selecto grupo de celebridades de los que, coleccionables, de los que los fotógrafos van a sacar a la venta. Tanto en España, como ocurrió, pues, en otros países, como en Cuba, donde el fotógrafo Narciso Mestre, pues, los comercializa enseguida, junto con las fotografías de los grabados que hacían alusión, pues, a los principales combates en los que intervino la escuadra. En España lo harán, entre otros, los estudios de Lauren y Fernando y Anaís Napoleón en Madrid, los hermanos Areñas en Barcelona, así como otros fotógrafos de distintas ciudades españolas que se suman a esta iniciativa. Bien, la rapidez y la difusión de estos retratos es realmente llamativa si tenemos en cuenta que la Batalla del Callao se produce el 2 de mayo de 1866 y en el mes de julio, en Pontevedra y en Vigo, ya se podían adquirir retratos de Méndez Núñez, así como las fotografías de los jefes de la escuadra y las vistas del bombardeo del Callao y el de Valparaíso. Como podéis ver en esta fotografía, los retratos que se ponen a la venta en España van a ser copias realizadas a partir de los que hizo en Lima. En el caso de Fernando y Anaís Napoleón, como veis, utiliza el retrato en el que se encuentra sentado y lo único que hace es añadirle un marco impreso. Mientras que Lauren, como ya explicasteis en dos de los intervinientes, utiliza una de esas copias de Courret y en las que se toma la libertad de cambiarle los galones al uniforme y, como veis, esto es algo muy novedoso porque daros cuenta que son unas fotografías realizadas hace más de 150 años y llaman la atención que, tan alejados como estamos de la fotografía digital y de los programas de edición como el Photoshop, ya se manipulaban las imágenes con una variedad de técnicas como la doble exposición, el retoque o, como en este caso, es un fotomontaje. Bueno, ya para finalizar sobre sus retratos, decirles que este es el último que hace en formato cardivisit, que lo hace en el estudio madrileño de Eusebio Juliá a su regreso, se le ve ya un poco más mayor, y fue el que eligió para iniciar el álbum, la primera página de su álbum más personal. Bien, desde su llegada al Pacífico en 1865 y hasta su regreso a España en el 68, pues se hace con cientos de fotografías de los hombres que formaban parte de las dotaciones de los barcos que componían la escuadra que estaba sumando, sobre todo de los que formaron parte de la fragata Numancia. Y los acomodó en dos álbumes que, como les comenté al principio, pues llegaron al museo en el año 43. Es indudable que cuando alcanzó el puesto de jefe de escuadra, pues los hombres a su mando, pues como muestra de respeto, pues le hacían entrega de sus retratos y muchas veces acompañados de dedicatorias. Durante el tiempo que permanecieron estos barcos en el Pacífico, las tripulaciones, pues tenían sus permisos para bajar a tierra de vez en cuando y, pues siguiendo la moda de la época, pues muchos acudían a los fotógrafos para bien enviar el retrato a la familia o simplemente para tener un recuerdo de su paso por el país. Algunos probablemente sería la primera vez que se fotografiaran en su vida y de otros incluso sería la única. Cuando el conflicto, pues empieza a recrudecerse, a veces las bajadas a tierra, supongo que implicaban cierto riesgo, como ocurrió, como nos contaron ya, el 5 de febrero de 1865, unos meses antes de que llegase Mende Duñez a Lima, cuando los marineros de la resolución pues se vieron envueltos en un incidente, bueno, por el desacuerdo de la ciudadanía con el tratado preliminar de paz entre Perú y España y los marineros fueron atacados y en concreto con el resultado del linchamiento del Cabo de Mar Esteban Fradera, Boigas, cuya muerte tuvo un impacto significativo en el contexto de este conflito y se convierte en un símbolo de la resistencia y el patriotismo. Entonces, su distendido retrato que vemos aquí sentado y apoyado en una mesa sosteniendo una botella de vino, lo hizo probablemente poco tiempo antes en el estudio de los hermanos Courret y Mende Duñez lo quiere, evidentemente él no se lo manda a Mende Duñez porque Mende Duñez llega a Posteriori, pero él quiere que el álbum de este personaje forme parte de su álbum personal y consigue una copia. Lo mismo va a ocurrir con el retrato de este guardia marina, un joven de 17 años, en prácticas en la fragata Villa de Madrid, que resultó herido en la batalla de Aptao y que aún convalesciente participó en el combate del Callao, donde fallece. La sentida muerte de este joven fue expresada por Mende Duñez en una emotiva carta a su padre que sería publicada en diversos periódicos españoles y también consigue que le envíen esta fotografía que se había hecho en Cádiz probablemente poco antes de partir para el Pacífico y lo tiene también en su álbum personal. De los dos álbumes que vimos que pertenecen a Mende Duñez, el de la izquierda, fue exhibido en la sala del museo, como nos explicó José Manuel Castaño, en la sala que recreaba su despacho, está en perfecto estado de conservación en el interior, por lo que creemos que apenas fue manipulado y que las fotografías todavía ocupan el lugar asignado por Mende Duñez en origen. Mientras que el de la derecha está muy deteriorado por la inapropiada manipulación que sufrió a lo largo de los años, las fotografías alrededor de 100 fueron retiradas y ahora están en cajas de conservación más adecuadas. El que se encuentra completo contiene 160 fotografías que comienzan, como les dije, por su propio retrato, al que le van a seguir una selección de oficiales y altos mandos de los barcos que conformaban la escuadra, sus más directos colaboradores y amigos, con los que había compartido no solo los memorables éxitos, sino también los numerosos infortunios durante el tiempo de su misión en el Pacífico. Entre los altos mandos figuran los comandantes Antequera, Topete, Carlos Valcárcel y Useldi Guimbarda, que todos ellos posteriormente alcanzarían puestos de cierta relevancia en la política nacional, Manuel de la Pezuela, Sánchez Barcaiztegui o Claudio Román Alba González, que lo vemos aquí, pues al lado de esta impresionante fotografía que también se encuentra en su archivo, no en un álbum, porque es de un tamaño mucho más grande, de la fragata Villa de Madrid que comandaba. Bueno, también en este álbum va a seleccionar, bueno, además de guardia marinas con los que mantuvo a lo mejor una más estrecha relación, como por ejemplo Álvaro de Sotomayor, el padre del que después fue director del Museo del Prado, Fernando Álvaro de Sotomayor, pues también suboficiales, oficiales, bueno, los oficiales médicos de la escuadra, pues como Luis Luchi o José Antonio Basa o José de los Tarbe, así como también, pues, de los capellanes que daban, pues, el apoyo moral y espiritual a la escuadra, como Gervasio Anselmo San Pedro o José Moirón, que lo acompañó en la Numancia, cuyos retratos, pues, llevan escritos respetuosas dedicatorias. La mayor parte de estos retratos, pues, nos reflejan la personalidad y el estatus del retratado, que suele adotar, pues, unas poses muy formales y cuidadosamente compuestas, siempre van vestidos de, pues, con sus ramantes uniformes y se retratan en unos fondos, pues, muy sencillos, a veces acompañados de algún elemento decorativo que les sirva, pues, de apoyo para, mientras les toman la fotografía. Sin embargo, esta solemnidad que siempre está presente en el acto de retratarse, se diluye algo más en estas fotografías de los oficiales y los guardias marinas que otan por retratarse en grupo y en una actitud, pues, más espontánea y natural de lo que solemos encontrar en este tipo de fotografía tan estereotipada como es la car de visite. Cuando son los fotógrafos, bueno, en este caso, son ellos los que acuden a los fotógrafos, pero hay un momento en que los fotógrafos también acuden a los barcos. Supongo que requeridos por los comandantes o por alguien con mando, para, pues, supongo también que para dejar registrada la presencia de la flota en esa zona. Los retratos, entonces, ya dejan de ser individuales y se retratan en grupo en las cubiertas de los barcos, como vemos, pues, en estas fotografías tomadas en la fragata Numancia, de la que, por cierto, hay muy pocas, en las navas de Tolosa o en la fragata de la Concepción, en la que, pues, nos llama la atención como un elemento primordial, como es el cañón de desembarco que servía de apoyo a la infantería, pues, se convierte, pues, como en el atrezo principal de la composición de la escena. Como les dije, apenas en este álbum hay retratos individuales tomados en el interior de las fragatas, a excepción de este retrato del guardia marina Francisco Dueñas, en el que, como pueden ver, pues, los variados elementos de la cubierta como los mástiles, bueno, no sé si lo digo bien, mástiles, cabos o el timón que se ve al fondo, pues, actúan de telón de fondo. Pablo Robín es el fotógrafo que, encargado de tomar en Río de Janeiro las fotografías en el interior de la fragata Almanza, donde, además de realizar, pues, los clásicos retratos de grupo, como este en el que vemos a Méndez Núñez, acompañado de otros mandos, pues, destacan estas fotografías que nos llaman la atención, pues, aparte de por su extraordinaria calidad, tenemos que tener en cuenta, como les dije antes, que son fotografías que tienen más de 150 años, y por la improvisación de las tomas, ya no están ni tan rígidos ni todos mirando al fotógrafo, sino que los hombres son captados, pues, dispersos por la cubierta del barco a punto de comenzar sus actividades diarias. Posiblemente, Robín es también el autor de las copias de mayor tamaño que conservamos en el archivo Méndez Núñez Mendoza-Baviano, cuyo estado de conservación es muy delicado, se trata de unas algúminas que ya tienen las imágenes muy desvanecidas, como podemos observar, pues, en esta, en la que apenas distinguimos a Méndez Núñez, sentado junto al comandante del barco, barca Iztegui y otros mandos de la escuadra. Bueno, Méndez Núñez en este primer álbum, pues, también va a incluir a los otros protagonistas de la historia, que son los barcos, tanto en La Habana como el de la resolución o fondeados en la costa peruana y más tarde, pues, en Río de Janeiro. Y también incluye, pues, los de la armada enemiga, como los monitores Loa y Victoria que formaron parte de las defensas del puerto del Callao. Bueno, por último, y para documentar las principales batallas en las que intervino la escuadra, Méndez Núñez incluye en este álbum los grabados del combate de Chiloé y los bombardeos de Valparaíso y el Callao. Sobre el segundo de los álbumes, diremos que contenían, bueno, retratos de miembros de la escuadra, pero sobre todo de los de la Numancia, en concreto, sobre muchos de los marineros, pues, de diversas categorías y funciones, como fogoneros, cabos de cañón, el patrón de lancha a vapor, el pañolero del maquinista, oficiales de mar, los buzos, y que todos ellos llevan escritos, al igual que vimos en el álbum anterior, el nombre, de sus nombres, del barco al que pertenecían, así como la labor que desempeñaban en este, escritas por Méndez Núñez. Y algunos incluso presentan pues, anotaciones curiosas, como esta del joven guardiamarina Fernando Rivas, que se fotografía al poco tiempo de llegar a Lima, pero que tiene que regresar a España antes del ataque, a Valparaíso por encontrarse enfermo. Bueno, como pueden ver, la mayoría de estos retratos se realizan en estudios fotográficos, son fotografías estereotipadas, con fondo neutro, que bla, 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 porque no me va a dar tiempo. En algunos casos, pues, bueno, siempre están apoyados en mesitas donde existen jarrones, figuras, o en algún caso, pues como ocurre en estos retratos, colocan a su lado pues una maqueta como un guiño a la profesión del fotografiado. Bueno, se fotografían pues unas actitudes un poco más formales, como menos formales, quiero decir, y más relajadas que las de sus superiores, aparecen pues sosteniendo un cigarrillo en las manos o enseñándose su arma reglamentaria como vemos en el del Cabo Cañón Juan Bautista. Bueno, antes de pasar a hablar de los álbumes que Méndez Duñez adquirió en su estancia en Latinoamérica, quisiera hacer referencia muy por encima a las fotografías del combate del Callao, que no están en los álbumes pero sí pertenecen a su colección, y explicarles que la fotografía va a desempeñar un papel crucial como herramienta de propaganda de guerra en el siglo XIX, especialmente en conflictos como la guerra de Crimea o la guerra civil americana, o en el caso de las latinoamericanas, pues la de la triple alianza contra Paraguay o en esta misma. Los gobiernos y los líderes militares van a utilizar la fotografía para controlar la narrativa de la guerra, puesto que al seleccionar las imágenes que se publicaban y la forma en cómo se publicaban pueden influir en la percepción pública del conflicto y en la moral de la población. Estas fotografías fueron tomadas días antes del combate del 2 de mayo y sirvieron de base a los grabados que se publicaron en la prensa de esos días y también fueron comercializadas en formato cardevisit para que la población pudiera adquirirlas. Nos muestran los frentes norte y sur de las defensas peruanas, pero es decir, es el escenario en el que se va a desarrollar la guerra. Los fotógrafos en esta época no entraban a fotografiar en los campos de batalla, sino que su labor se limita a retratar a las tropas en los campamentos antes del combate. Esto lo vemos muy claramente aquí. Se escenifican las maniobras de carga del material de artillería con una puesta en escena en la que vemos como casi los personajes están colocados por el fotógrafo. No nos podemos olvidar que las limitaciones técnicas de la fotografía en aquel momento no nos permitían obtener instantáneas porque se originaba con el movimiento de las personas una mancha borrosa que dificultaba la visión. Esto lo vemos en la torre blindada de Junín donde vemos a los famosos cañones Armstrong que están siendo cargados ante la atenta mirada del secretario de Guerra y Marina peruano José Galvez Egusquiza que es el hombre que ven a la izquierda con la mano apoyada en la cadera y que fallece durante el combate del Callao. Como hemos visto Méndez Núñez tenía un alto nivel de curiosidad y de interés por el mundo que le rodeaba lo que le llevó a recopilar como nos explicó Natalia un gran número de objetos como fósiles conchas armas y sobre todo como hemos visto fotografías. Este nivel de coleccionismo ya alcanza en sumum en estos cuatro álbumes de vistas de los países que recorrió por Latinoamérica que están formados por fotografías que fue adquiriendo sueltas o encuadernadas que nos muestran la belleza natural y la singularidad de estos países y que su contemplación le permitiría a Méndez Núñez a su regreso a España recordar y dar testimonio y enseñar a la gente su paso por estos países. Son de una asombrosa calidad no solo estética sino también técnica y artística y nos permite acercarnos al pasado de estos países comprobar su evolución e incluso encontrar similitudes y diferencias con el presente. Los que adquieren Brasil los adquieren cuadernados porque la fotografía en este momento ya también era como una herramienta más de promoción turística sobre todo el que tiene dedicado a Petrópolis Terezópolis y Tijuca que eran los principales centros de descanso en la sierra de Dos Orgaos. Estos álbumes son obras de Jos Leuzinger un litógrafo que se convirtió en fotógrafo bajo el mecenazgo de Pedro II y se convirtió en uno de los fotógrafos más afamados del Brasil. Nos muestran pues hermosos paisajes de la sierra de Los Orgaos con sus características formaciones rocosas verticales que recuerdan pues a los tubos de las de los órganos de las antiguas catedrales europeas de ahí el nombre de sierra de Los Orgaos y bueno pues ahí podéis ver por ejemplo el denominado como Dedo de Dios que es una de las montañas más famosas del país. El álbum contiene además pues fotografías de paisajes cascada de Tijuca o barrios y edificios como el Hotel Benet o el Palacio Imperial de Petrópolis que es la residencia de verano del emperador Pedro II que hoy en día pues está convertido en un museo. En el álbum de Río de Janeiro está dedicado pues a la ciudad y a sus alrededores. Encontramos pues maravillosas vistas de la ciudad carioca de su puerto de la bahía de Botafogo y sus playas como la del Morro del Corcovado barrios como el del Catete o el de Flamengo donde residían los hacendados los ricos hacendados dedicados al café que nos dan pues una idea de cómo era esta ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno van a abundar en el álbum en vistas generales y sobre todo pues los lugares más visitados por los viajeros y el incipiente turismo de la época como pues el lago Rodríguez de Freitas el jardín botánico o la famosa roca de Itapuca en Niterói que es uno de los monumentos naturales más famosos de Río de Janeiro. En cuanto a los álbumes de Chile y Perú fueron encuadernados por Méndez Núñez tal como vemos por las letras doradas que puso en sus portadas no son álbumes estándares por tanto sino que las fotografías fueron son fruto de una selección que hizo Méndez Núñez en el álbum de Chile y Perú las fotografías llevan el título manuscrito en la esquina inferior del cartón no sé si lo pueden apreciar allí aunque ha sido cortado al ser encuadernadas estaba formado por 50 fotografías de las cuales 12 corresponden a Valparaíso y las 38 restantes a Perú como por ejemplo esta que vemos aquí o Alcallao la zona turística de Chorrillos y las famosas Islas y Chincha célebre como nos dijeron antes por los depósitos de Guanoí que fueron ocupadas por la escuadra originando el conflito que todos conocemos las fotografías son anteriores evidentemente a los acontecimientos bélicos ocurridos en el 66 o sea los bombardeos de Valparaíso y el Callao fueron tomadas por los hermanos con un red como vemos en el sello que figura en todos los cartones en los que están pegadas de Valparaíso eligió vistas pues como esta del puerto en la que vemos pues el edificio que albergaba la bolsa comercial que sería bombardeado por la flota al igual que otros edificios como la iglesia de San Francisco o el palacio de la intendencia cuyo reloj conservado en la actualidad en el Museo Histórico Nacional de Chile separaría exactamente a las 9.22 de la mañana del día del bombardeo por el impacto de una de las balas en sus manillas también incluye una fotografía de la primera estación del ferrocarril porque pues él tenía interés en la temática de los ferrocarriles esta es la primera que se construye pues que fue inaugurada en 1863 apenas tres años antes de que él adquiriera estas de que se tomara esta fotografía y aunque apenas en el álbum hay escenas rurales llama la atención pues este bonito retrato de tipos de Valparaíso que vemos pues a una familia indígena captada en un momento de descanso durante en el mercado mientras venden sus productos que traen del campo los Courred captan cientos de imágenes sobre la arquitectura de Lima y sus calles y entre las elegidas por Méndez Múñez pues destacan los edificios de estilo colonial como la Torre Tagle actualmente convertida en dependencia visitable del Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre todo adquiere fotografías de arquitectura religiosa como el convento de San Francisco el de la Merced la catedral o iglesias como pues estas que ven aquí o la de San Pedro la de San Agustín perdón en la que todavía se puede contemplar la torre que sería demolida en 1906 como parte de un proyecto de remodelación de la iglesia y pues que esta fotografía pues sería muy importante pues como documento para el estudio de la evolución artística de este edificio bueno por supuesto que va a adquirir fotografías de las calles y de las plazas de la ciudad como la plaza de armas o de calles como esta del palacio o la calle de las mantas en la que volvemos a ver como esas imágenes borrosas como les expliqué fruto de las limitaciones técnicas de la fotografía en estos años pues impedían obtenerlas instantáneas cuando las personas o los animales estaban en movimiento porque generaban pues este efecto de mancha borrosa sin embargo esto contrasta por ejemplo con esta otra fotografía tomada también por por el mismo fotógrafo en la que vemos a unos hombres durante los ejercicios de entrenamiento que paran en un momento determinado pues para que el fotógrafo tome realice con éxito la toma para finalizar ya les mostraré el algún de Buenos Aires para mí un auténtico tesoro que es fruto de se ha compuesto por 38 fotografías que las adquirió en su viaje al río de la plata poco poco antes de su regreso a España aunque no todas las fotografías llevan el nombre del autor la mayoría son de un fotógrafo italiano que se llama Benito Panunzi que bueno que fue ejerció la fotografía entre el año 62 y el año 68 o sea cronología en la que encuadramos pues las fotografías de este álbum sí termino termino creo que se las voy a pasar así un poco de corrido porque ya me están apremiando ya hay aquí las calles y plazas de la despuntante Buenos Aires aquí nada un detalle sobre uno de los fotógrafos bueno él hace este tipo de fotografías le gustaba mucho pues documentar la vida de los de los campesinos sobre todo la de los gauchos entonces va a realizar una serie de reportajes por toda la pampa sobre sobre los gauchos y bueno también hace dibujos porque no se lo dije pero era también pintor dibujante y también incluye sus dibujos en los álbumes ya por último hablarles de esta fotografía que es una es el cacique Ignacio Coliqueo líder de la comunidad mapuche que es una de las imágenes más emblemáticas en la historia de la fotografía argentina pues es un símbolo de la resistencia indígena y de la identidad cultural mapuche y sobre su autoría pues se ha discutido mucho entre los historiadores si pertenece o no a este fotógrafo bueno acabo aquí solo decirles que estas fotografías pues están la pueden acceder a ellas a través de internet en el portal a topo de la diputación de Pontevedra o acercarse pues a la sala de investigación de nuestro museo de nuestro museo que estaremos pues encantados de mostrársela eso es todo pues a mí solo me resta agradecer a todos los ponentes las fantásticas intervenciones de todos ellos que creo que nos han aportado mucha información sobre un personaje de la calidad de la talla de don Castro Méndez Núñez quiero terminar evidentemente por agradecer nuevamente al almirante José Manuel Sanjurjo y a José Manuel Castaño la dirección de este seminario a don Pedro Carmona y a don Juan Escrigas por acompañarnos durante todo el día y por compartir con nosotros este seminario que como decía esta mañana para nosotros es casi una obligación pues la referencia de Méndez Núñez con el museo está como acabábamos de ver unido desde la propia creación del museo solo me resta agradecer a compañeros que han hecho posible también la celebración de este seminario como son por parte de la escuela naval que nos cita esta mañana el teniente de navio Salvador Olimir con el que hemos tenido todas las facilidades del mundo para trabajar y por parte del museo a Garledo Diana Duho Raquel Torres o Moisés Álvarez así como el resto de compañeros que están haciendo el apoyo a todo el seminario ahora vamos a subir todos a la segunda planta del edificio Sarmiento donde hemos hecho una pequeña instalación no quiero llamarla exposición porque es muy pequeña pero en la que hemos hecho una selección de algunos de los objetos pertenecientes a la colección de Mende Núñez que algunos de ellos han sido proyectados en las intervenciones de esta jornada y que está presidida por la maqueta por el modelo de la fragata blindada Numancia hemos hecho ese esfuerzo porque creemos que estos objetos tan importantes para nosotros que fueron tan emblemáticos en las que son tan emblemáticos para las colecciones del museo llevan por las obras 11 años sin ser vistos al público y somos conscientes de que generan mucho interés en los puntevedeses y en el resto de visitantes entonces bueno si son tan amables pues subimos entonces a la segunda planta muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias aplausos aplausos a la segunda planta